¿Qué tal? Muy buenos días, es miércoles veintiuno de agosto, como siempre para el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto llevarle las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, quédese con nosotros durante las próximas tres horas que le estaremos actualizando. Aprovechamos como siempre este espacio y este momento para saludar a quienes ya nos acompañan a través de las plataformas digitales e informan con nosotros, ahora pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo y si usted todavía no nos sigue, búsquenos como Noticiero Hechos. Buenos días, Carlos. Celia Magaña, ¿qué tal? Buenos días, pues aquí en en tu grata compañía, si únicamente nos vea nosotros, todos, todo tiene una explicación, todo, todo tiene. Nuestro compañero Manuel Burgos en una asignación especial y es una sorpresa muy agradable, ¿no? La que tendremos hoy más adelante en la emisión de Noticiero Hechos, ya vamos a hablar de ello y nuestra compañera Lorena Mengíbar está a punto de integrarse a la emisión también este día. Muchas cosas de qué platicar, en todos los ámbitos, así que prepárense porque si vino a informar, si vino al lugar correcto, comenzamos con los titulares. Informándole que las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad en conjunto con la dirección de centros penales brindaron detalles de la aplicación de un método de rastreo para prevenir fugas de reclusorios. Una semana transcurrido sin resultados tras la fuga del reo José Antonio Aguirre de nacionalidad nicaragüense, quien se escapó de la granja penitenciaria de Zacatecoluca. Las autoridades de seguridad continúan con la búsqueda, pero este no es el único caso de este año. Al menos 17 privados de libertad han escapado de reclusorios y centros de rehabilitación. agrega que en dos mil dieciocho fueron cincuenta y cuatro y durante los últimos diez años, más de trescientos privados de libertad escaparon. Solo el diez por ciento de ellos fue localizado. Incluso en las granjas nos dimos cuenta que habían pandilleros que había falta muchísimo tiempo para cumplir con sus condenas. Es decir, habían privilegios por parte de la administración anterior hacia estas estructuras terroristas. Para prevenir más casos, autoridades del gabinete de seguridad informaron de un nuevo sistema de monitoreo para los privados de libertad en fase de confianza. Colocarán un total de setecientos treinta y tres brazaletes electrónicos dotados de un chip y un software. Son efectivamente para los privados de libertad que se encuentran en las granjas penitenciarias, es decir, que tienen ya alguna fase de confianza y que salen a realizar trabajo comunitario. No son para gente que va a quedar en libertad. Lo que queremos es, lo que les indiqué, es minimizar los riesgos de fuga. También como nuevas medidas de seguridad, las autoridades informaron del traslado de pandilleros que estaban en granjas penitenciarias a régimen de máxima seguridad. Hemos trasladado una gran cantidad de pandilleros y de bandas de crimen organizado que se encontraban en estos lugares, que podían salir, porque en las granjas es un sistema en el cual se puede salir, visitan a su familia y regresan. Con los nuevos dispositivos electrónicos, arreos en fase de confianza, autoridades buscan tener un mayor control en las granjas penitenciarias del país. Con imágenes e informe, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bueno, tema de bastante actualidad, de mucho interés, y es que del 1 de junio a la fecha, las autoridades de seguridad reportan 9.390 personas detenidas a nivel nacional, implicados en los delitos de homicidio, lesiones, robo, extorsiones y violaciones. Solo en las últimas 24 horas se reportan 95 capturas en el territorio, esto como parte del plan control territorial. Por cierto, las autoridades de seguridad informaron de una reducción de homicidios en los primeros meses de su gestión. En junio, contabilizaron 231 homicidios, en 2018 fueron 304, en julio 154 y el año pasado 291, y en lo que va del mes de agosto, van 77 asesinatos. La reducción, hasta el momento, es de un 57%. Bastante considerable, ¿verdad? Es más del 50%, lo que se reporta en otro tema, son las desapariciones, que es otro huacal, otro huacal, pero aquí en el tema de homicidios, lo que se reporta en los números fríos, la tasa de la reducción es bastante grandísima, es un 57%. Exactamente. Bien, el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, Giuseppe Angelucci, considera que la disminución de la delincuencia en El Salvador, puede generar un clima favorable para la inversión en el sector. Tras dos meses de la implementación del plan control territorial por parte del gobierno, dice que se ha percibido una reducción en los homicidios, pero se necesitan datos concretos, sin embargo, hay que reconocer importantes avances. Digamos que en la construcción y como cualquier otra industria, la delincuencia ha sido definitivamente un peso adicional, ya sea económico, ya sea operacional, y si logramos realmente bajar los índices de delincuencia, estaríamos haciendo un país mucho más productivo. Creemos que puede generar un ambiente positivo, ¿verdad? Hasta el momento, nosotros nos pasamos en los datos que nos llegan, que son una disminución en los homicidios, y eso es lo que estamos esperando, que se concreten estos datos, que tener datos un poquito más concretos al respecto. Vamos a cambiar un poco de tema, esta vez para comentarle que tras la amenaza de embargos hecha por el presidente Nayib Bukele contra el FMLN, una aseguradora llegó hasta el Ministerio de Hacienda para cancelar este monto. Aseguradora del Pacífico hizo efectivo el pago de 2.6 millones de dólares adeudados por el FMLN, tras las pasadas elecciones presidenciales. Los fondos debieron saldarse en junio, pero el Instituto Político no lo hizo en el tiempo requerido. Ante las declaraciones del Ejecutivo y, en este caso, del partido, nos vimos en la necesidad de pagar la fianza en vista que no llegaron a un acuerdo satisfactorio y que el Frente pudiese pagar o devolver la deuda política que no había alcanzado cubrir con votos válidos. La deuda política proviene de un adelanto del 70% del presupuesto necesario para la campaña del FMLN. Los fondos fueron otorgados por el Tribunal Supremo Electoral. Con este desembolso, el partido de izquierda queda solvente, pero la aseguradora hace efectiva la contragarantía que dejó el Instituto Político y da un plazo máximo de 30 días para resolver. En este caso, Seguros del Pacífico tiene una contragarantía que otorgó el partido frente a Farabundo Martí y los abogados ya se preparan para ser efectiva y ejecutar esa contragarantía. Termopuerto es la empresa que dio la garantía para esta fianza. Al respecto, el mandatario Nayib Bukele cuestiona que el FMLN usara como garantía de pago Termopuerto, una empresa de energía eléctrica ubicada en Acajutla, que fue inaugurada en el 2013. El presidente escribió en su cuenta de Twitter, ¿por qué una empresa multimillonaria de capital guatemalteco se pone de garantía para una deuda del FMLN? Si es dinero de Alba, entonces el FMLN violó la ley, ya que el gobierno venezolano no puede financiar partidos políticos de El Salvador. Bukele se comprometió a usar los recursos necesarios para investigar y garantizar el pago a la aseguradora. El mandatario también ordenó transferir los fondos recibidos al Ministerio de Salud para la adquisición de camas y cunas para la red hospitalaria. Con imágenes e informe de Eric Alfaro, Noticiero Hechos. Bueno, entonces, al final de cuentas, quien termina haciéndose cargo, quien termina siendo responsable por el pago de esta deuda política, es una compañía aseguradora, pues ahí estaba entonces el contrato de seguro que tenía el FMLN y pues, estando al día con el pago de las pólizas, la aseguradora, que es una condición, ¿no?, para que una aseguradora se haga cargo también de cubrir un riesgo, de cubrir un incidente, es estar al día en el pago de las pólizas para responder. Lorena Mejíbar, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Es un gusto integrarme de nuevo aquí a Hechos AM y, bueno, darles la bienvenida entonces a todos ustedes. En esos momentos nos enlazamos con nuestro compañero Gerardo Borja, que ya nos tiene reporte. Buen día, Gerardo. Gracias, muy buenos días, Carlos, Lorena y Célida y usted, amigo televidente, información del tráfico. Me encuentro ya a esta hora a la intersección de la setenta y cinco Avenida Norte con la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. En este momento las imágenes que ustedes ven en pantalla son los vehículos que vienen del sector de la colonia Escalón y van a buscar transitar sobre la setenta y cinco en dirección de la calle al volcán. De igual forma se puede ver como ya el otro carril que viene del sector de la calle al volcán de Zacamil, San Ramón, y buscan transitar en dirección de la colonia Escalón, ya se comienza a ver flujo vehicular, donde sí, de momento está solito, es sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, no se genera mayores complicaciones a esta hora. Bueno, en este momento nada más son tres vehículos que vienen en el carril de ascenso, quienes vienen del centro de San Salvador y buscan incorporarse, ya sea llegar a la avenida Maferrer o buscar el sector de la calle y el mirador en la colonia Escalón, sin complicaciones a esta hora, y de repente pues vamos a mostrar un poco el cielo que ya se miran un par de nubes ahí un poco grisosas, esperemos verdad que no haya lluvia muy temprano, así que esta es parte de la información, compañeros del estudio, amigos televidentes, representantes de tráfico vehicular, y cómo amanecemos en este día, miércoles, con el tráfico vehicular en la setenta y cinco, y la alamera Juan Pablo Segundo. Bien, gracias Gerardo, ahí está la imagen entonces, el semáforo del, este justamente es el que conduce hacia este semáforo, quedó frisada la imagen, este que tenemos a la derecha es el que va hacia el redondel de la calle San Antonio Badi, la setenta y cinco, gracias Gerardo, aquí está nuevamente, mira, mira este vehículo, increíble. Haciendo siempre este tipo de mirajes, no permitidos, lamentablemente salen presenidas todos los días, en esta zona de esta intersección, así que les hemos llamado a los conductores que respeten el reglamento de tránsito, para evitar que se vean involucrados en accidentes de tránsito, por las violaciones a la ley. Bien, gracias Gerardo, sabemos que ahorita una prioridad es el tema seguridad y otros, pero va a haber que meterle mano a esto del tráfico, porque es una jungla, ¿no? Ahí personas hacen lo que quieren, ni te digo algunos conductores del transporte público, que son una amenaza al volante, con sus con sus unidades a diario, vemos videos de estos abusos, y pues habrá que esperar para entrarle con todo al orden vehicular, al tema de las multas, al tema de las sanciones, al tema de la severidad de las mismas, y la aplicación y cobro. Gerardo, muchas gracias. Bueno, nos quedamos con estas imágenes, la información que nos compartía Gerardo desde muy temprano, monitoreando el tráfico en diferentes arterias. Vamos a enlazarnos ahora hasta la sala de redacción, ahí se encuentra nuestro compañero Nelson Quinteros, con otro reporte. Adelante Nelson, buenos días. Así es, muy buenos días, qué gusto saludar los compañeros en este miércoles, ya estamos a mitad de semana, tenemos información positiva, si se puede decir así, y es que las autoridades de ANDA llegaron hasta el boulevard Merleot, a la altura del platío, para intervenir esta zona porque se reportó una fuga de agua. Bueno, pues llegaron en horas de la noche, a eso de las nueve de la noche, y intervinieron, localizaron una fuga de agua y una tubería dañada, es por eso que intervinieron rápidamente y dijeron, no, pues vamos a intervenir esta arteria, esta fuga de agua, porque no es posible que en unas zonas no haya agua y aquí se esté dando esta fuga. Es por eso que llegaron en horas de la noche, como ustedes pueden ver a través de las imágenes, intervinieron esta arteria, fue obstaculizado el paso, pero a esta hora ya está totalmente libre el paso en esa zona. Ellos decían que era una tubería de aproximadamente tres pulgadas y que debía de ser cambiada, es por eso que se registraba esa fuga de agua y que también complicaba el paso vehicular en los días anteriores, porque la fuga prácticamente ponía inseguros a los conductores que transitaban en esta arteria, por eso es que decidieron trabajar de inmediatamente y bueno, ahí tenemos parte de las imágenes y de esa pronta intervención por parte de las autoridades de ANDA ante esta denuncia que hacían los residentes del Boulevard Merliot, esto a la altura del platillo y por supuesto nosotros dándole seguimiento y poniendo a disposición las diferentes plataformas, de las redes sociales y sobre todo el número de acá de sala de redacción 2560 1240 para que usted amigo televidente pueda hacer su denuncia ciudadana. Y ahora buenas también por parte de las autoridades que intervenieron prácticamente rápido esta fuga de agua en el Boulevard Merliot a la altura del platillo en Santa Tecla, es parte de la información que se ha generado en las últimas horas y que nuestro compañero José Delgado le ha dado seguimiento, compañeros y amigos televidentes. Bueno, muchas gracias Nelson por compartirnos la información y bueno como siempre invitamos a nuestros televidentes a hacernos saber esos problemas que le afectan en su comunidad, en este caso el llamado para las autoridades de ANDA y bueno ya vemos el trabajo que está realizando la institución, pero hay otras zonas del país donde se están viendo afectados constantemente, así que es importante que nos lo hagan saber, con mucho gusto lo vamos a hacer público a través de este espacio. Muchas gracias a nuestro compañero Nelson Quinteros y ahora también llega el momento de enlazarnos con Julio Guevara que ya está listo para darnos los buenos días de igual manera. Julio adelante, te escuchamos. Buenos días compañeros, buenos días amigos televidentes, información ocurrida en horas de la madrugada, específicamente a eso de las 2.30 en la carretera que conduce de San Salvador a Nejapa, específicamente en la zona de Redondel Integración. Vean esas imágenes, tremendo, aparatoso accidente de tránsito que dejó como resultado a una persona lesionada. ¿Qué fue lo que ocurrió según las versiones preliminares? Se le fueron los frenos, hablando buen salvadoreño, se le fueron los frenos al camión que usted ve en pantalla, el conductor ya no pudo controlarlo y fue a volcar prácticamente en la zona del Redondel Integración. El conductor es la persona lesionada, en cuestión de minutos elementos de instituciones de socorro, específicamente Crúper de Salvadoreña, llegaron al lugar para atenderlo y posteriormente descaladarlo a un hospital. Esto nos dijeron. Presentaba una posible fractura en su extremidad superior derecha, hacemos efectivo el rescate y fue entregado al sistema de emergencias médicas que es el centro. ¿Es difícil el rescate? Sí, la cuestión del terreno estaba difícil, la verdad, por parte que era solo lodo y parte de una lluvia que había caído ahí, estaba húmedo el terreno. Lo repito, según la información, los frenos se le fueron al camión, el conductor ya no pudo hacer nada y chocó contra una valla y posteriormente prácticamente volcó en la zona de Redondel. Integración. Este camión es de una empresa subcontratada del Fobial, quiere decir que según lo que nos dijeron transportaba material reciclado en zonas aledañas, estaban trabajando los del Fobial, ellos llevaban una especie de ripio, material reciclado, eso era lo que transportaba. Afortunadamente la situación no pasó a más, el camión sí quedó destruido por completo, como usted lo puede apreciar, sobre todo la cabina y el conductor en este momento que está en un hospital con lesiones pero no de gravedad, afortunadamente como les menciono. Compañeros y amigos televidentes, esto es parte de lo ocurrido a lo largo de la noche y madrugada. Bien, muchas gracias Julio. Ahí está entonces uno más de la enorme lista de accidentes que a diario pues nosotros presentamos, producto de exceso de velocidad, distracción al volante, malas condiciones también en las que se encuentran las unidades, a veces también son las causantes de los accidentes de tránsito. En más información, el presidente de ANDA realizó serias denuncias de corrupción en la institución y habló de un déficit millonario, no es la primera vez que habla de esto el titular de ANDA. Veamos a continuación. Será la Fiscalía General de la República la encargada de investigar tres denuncias de supuesta corrupción en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA durante gobiernos anteriores. El nuevo presidente de la autónoma, Frédéric Benítez, habla de pagos de proyectos que no se realizaron, incluso de negociaciones ilícitas. Fíjense que son tres casos en donde hay uno que es apropiación ilícita de bienes y activos de ANDA, el otro son unas negociaciones ilícitas también y hay un tercero que son pagos indebidos que se hicieron a empresas por unos proyectos que no se realizaron. Durante años se ha cuestionado la transparencia en la Administración de la Autónoma. Hay exfuncionarios de ANDA que han enfrentado la justicia por actos de corrupción. En la actualidad se tiene un déficit de 33 millones de dólares y la población sigue adoleciendo de la falta del servicio de agua potable. ¿Cómo está la finanza de ANDA? Bueno, la finanza de ANDA siempre ha estado mal realmente. Hay un déficit por más de 33 millones de dólares en donde tenemos una deuda grandísima. Distribuidoras, lo que gastamos mensualmente, la titularización que pagamos 1.5 millones de dólares que no podemos dejarlo de pagar. Se necesita una modernización en la institución y para eso hay que mejorar la recaudación, dice el presidente. Trabajamos en números rojos, como que a Messi le quitaran un pie y le quitan el zurdo, no va a poder hacer nada. Algo así estamos. Dentro de las primeras medidas están los trabajos que se realizan en la planta de las babas. Debido a ello, varios municipios de San Salvador se han visto sin el servicio durante las últimas semanas. Un informe de Raúl Hernández. Bueno, y en más hechos le comentamos que el Partido Demócrata Cristiano presentó una propuesta para la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Veamos en qué consiste esta iniciativa. El diputado Rodolfo Parker sostiene que las ICIES debe encargarse de investigar delitos de corrupción, pero los esfuerzos deben enfocarse únicamente en casos de administración pública y municipalidades, obviando el sector privado. Así lo detalla en la propuesta presentada este martes. Se trata de una instancia nacional que vendría a ser soporte institucional de la Fiscalía General de la República. La competencia sería prioritariamente para el sector público, entiéndase, para los más altos funcionarios de la administración pública que tienen que ver directa o indirectamente con la administración de los recursos públicos. La CICIES fue una promesa de campaña del mandatario Nayib Bukele, quien aseguró que la propuesta estará lista antes de sus 100 días de gestión. Recientemente el vicepresidente Félix Ulloa ha reiterado la conformación de la Comisión. La primera línea será contra los corruptos, los que malversan fondos del Estado y que incluso los han llevado a paraísos fiscales o han utilizado terceros países para esconder esos recursos del Estado. La otra línea será contra los corruptores, los que han pagado favores para lograr beneficios en la asignación de obras, de licitaciones, de concesiones por parte del Estado. Según Rodolfo Parker, antes de la presentación de su plan CICIES, fue víctima de espionaje e insinúa que el gobierno está detrás de todo esto. Hice una llamada telefónica, solo una, como un personero del Partido Demócrata Cristiano que yo represento. Curiosamente, alrededor de media hora después, 40 minutos después, aparece el señor presidente de la República diciendo tener conocimiento de que se estaría presentando una propuesta alterna a la que él tiene considerado presentar. Tal situación abrió un debate en redes sociales donde ambos funcionarios señalan irregularidades. Con imágenes de Erick Alfaro, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y siempre en relación a este tema, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador sigue generando expectativa. Esta vez, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria y el director de la Fundación para el Desarrollo, se pronunciaron sobre este tema. Pese a que consideran que la CICIES es necesaria, dicen que hacen falta que se tenga mayor claridad en cuanto a su funcionamiento. Y al mismo tiempo, señalan que esta debe apegarse a la Constitución y trabajar de la mano con diferentes sectores. Vale la pena aclarar de que estamos totalmente a favor de que se combata la corrupción, totalmente a favor de que se combata la impunidad y que tiene que haber un esfuerzo grande sobre ese tema. Pero hay que tener cuidado en cómo se hace. Esa CICIES o esa entidad que venga no es omnipotente. Tiene que venir a trabajar con todos los órganos judiciales, con la fiscalía y otros, porque así es la ley. Y tiene que aprobarse esto a través de la Asamblea Legislativa para que quede claro cuáles son las responsabilidades que se tengan. Esta incertidumbre lo que está haciendo es que todo el debate de las CICIES se está polarizando por un lado y se está contaminando política electoralmente. Estamos discutiendo sobre algo que no no sabemos exactamente qué es. Bien, a continuación vamos a enlazarnos nuevamente con nuestros equipos. Ya habíamos saludado a Julio Guevara, también lo habíamos hecho con nuestro compañero Gerardo Borja. Hoy vamos a trasladar la señal hasta donde se encuentra nuestra compañera Ileana Leiva. Ella nos va a platicar sobre, ya estuvimos hablando de anda hace un rato, unos trabajos desde el retorno del Boulevard Los Próceres. Ileana, buenos días. ¿Cuál es el reporte que tenés con relación a este tema? Y de paso también un reporte del tráfico. No nos quedaría mal a esta hora también de cómo están ahí las cosas. Buenos días, qué gusto saludarlos. Y precisamente, Carlos, vamos a mostrarles cómo se encuentra el tráfico desde el Boulevard Los Próceres. Para quienes vienen, en este caso, desde la zona del Boulevard Monseñor Romero y también desde la carretera Panamericana. Muchos se han incorporado desde la zona de Santa Tecla o desde la zona occidental del país. Y vemos que a esta hora, pese a que ni siquiera son las seis de la mañana, ya hay muchos vehículos transitando en este sector. Sabemos que muchos están buscando la zona del hermano lejano, posiblemente seguir hacia la cuarenta y nueve avenida sur. Mientras que otros también se incorporan a la zona de el paso de El Jaguar para ir hacia la zona del aeropuerto internacional. Y vemos que ya se está generando un poco de carga vehicular. Vemos los vehículos que sí están avanzando sin inconvenientes, pero que sí un poco lento, porque vemos que ya se está saturando en este sentido. En el carril contrario, vemos que está un poco más fluido. En este caso, para quienes vienen desde la zona de la cuarenta y nueve avenida sur y se han incorporado al Boulevard Los Próceres o también algunos se incorporan al redondel del árbol de La Paz desde la zona de la avenida Las Amapolas. Y vemos que acá está bastante fluido para quienes están buscando la zona de Santa Tecla, la Panamericana, entre otros puntos del país. Así que esta es parte, compañeros, del panorama del tráfico que podemos compartir a esta hora. Sabemos que ya muchos se están alistando para salir de su casa y es importante conocer cómo se encuentra el tráfico en las diferentes arterias. Sí, bastante fluido por suerte a esta hora, Ileana. Si es una carga considerable, pero pues no ha ocurrido ningún incidente o accidente en las carreteras, en las calles que haga que se detenga. Está fluyendo con normalidad en algunos tramos lentos, como tú decís, sobre todo en el descenso de la parte donde finaliza el Monseñor Romero. Aquí lo tenemos justamente, fijate, el Boulevard de Los Próceres y el Boulevard Monseñor Romero, donde se unen las dos. Ahí se pone un poquito lento, pero después comienza a fluir. Ya cuando pasan por la universidad y demás, se vuelve más accesible el tráfico, dicho de esa manera. Reporte meteorológico. También voy a aprovechar que te tengo al aire, Ileana, para que nos digas y nos comenté cómo están las condiciones. Mira, que ha amanecido soleado, nublado, cómo está la temperatura, cómo se siente, porque fíjate que se mire amenazante esa nube que nos está mostrando ahí, Juancito. Bueno, hemos estado esperando precipitaciones durante toda esta semana. Hay una amenaza de onda, que es allá de entrar, ya vamos a llegar a eso. Mira, el volcán no se mira, pero mejor dejo que Ileana nos lo cuente. Ileana, adelante. Efectivamente, un cielo bastante despejado con el que hemos amanecido. Este día, aquí pueden observar, con las imágenes que Juancito nos comparte, que sí está bastante despejado, pero el clima está bastante agradable, un clima fresco. No podemos decir que hay frío, porque la verdad es que está bastante agradable y esperemos que en las próximas horas quizás puedan presentarse algunas precipitaciones, porque vemos que sí está bastante nublado. Así que esa es parte, compañeros, del reporte a esta hora. Bien, como bien apuntás, cuando estábamos mostrando el lado que lleva hacia el oriente, sí aparece despejado el cielo, ¿no? Pero girando hacia occidente, en el sector del volcán de San Salvador, sí se aprecia bastante nubosidad. Entonces tenemos esta dualidad, ¿no? Ahorita en la imagen que tú nos mostrabas, Ileana, muchas gracias por el reporte, por el enlace y más adelante nos vamos a volver a poner en contacto contigo, Ileana. Un saludo a todo el equipo y al staff que está ahí en el enlace. Gracias, Carlos. Efectivamente nos vamos a trasladar hasta otro punto para llevarles más información. Bueno, muchas gracias por compartirnos los detalles de cómo está en este momento la carga vehicular y también un panorama de lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones de clima. Vamos a enlazarnos ahora hasta Alemania. Ahí se encuentra nuestro compañero Enrique López, si nos tiene información. Enrique, qué gusto saludarte en la distancia. Buenos días. Así es, compañeros. Muy buenos días. Les saludo desde el otro lado del mundo, específicamente en la ciudad de Berlín, Alemania. Estoy ubicado en este lugar desde el pasado domingo por la noche. Formo parte de una delegación de periodistas centroamericanos, específicamente del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y hemos venido a conocer la impresión de otros periodistas alemanes, también jefes de algunos departamentos de los diferentes medios, tanto radiales, prensa escrita y también de televisión, con respecto a estos países en temas que para ellos son interesantes, como la migración y también temas de seguridad. Ha sido de verdad una experiencia muy agradable, de mucho aprendizaje y conocer la opinión que los colegas tienen sobre la situación de nuestros países. Aparte de esto, les comento que estoy a punto de ingresar a una conferencia de prensa. Se encuentran los diferentes medios locales y hemos podido ver también parte de la organización de esta conferencia que se estará desarrollando en los próximos minutos. También quiero hablarles un poco sobre el turismo y también algo que nos han dicho y que resulta bastante interesante. Y es que la ciudad de Berlín es una ciudad multicultural. Hemos podido observar personas de diferentes nacionalidades que incluso mantienen sus costumbres, mantienen su forma de vestir, también su lenguaje. Entonces, a pasar de esto, no hay ningún inconveniente y todas las personas aquí son aceptadas al 100%. En cuanto a los turistas, también hemos visto muchos turistas de Europa, también de América Latina, pero en su mayoría son turistas españoles. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el río que atraviesa toda la ciudad de Berlín. Y como ustedes observan, hay diferentes barcos que llevan a los turistas y que pueden recorrer la ciudad en al menos unas tres horas. El precio ronda entre los 15 y los 20 euros. Sin duda, esta parte de la ciudad es relativamente nueva. Algunas edificaciones tienen aproximadamente entre 15 a 10 años en ese rango. Hay otras que ya tienen aproximadamente 30 años luego de la caída del muro de Berlín. A pesar de esto, a pesar del poco tiempo, es una ciudad bastante moderna. La seguridad es increíble. Muchos de las personas, ya sea turistas o también los que habitan en Berlín, prefieren el transporte público. Es muy seguro, es económico. No solamente hay buses, sino que también hay metros, hay una especie de trenvía. Y volviendo al tema de la seguridad, he tenido la oportunidad de poder conocer diferentes sitios que ofrecen una riqueza cultural, como museos, catedrales, un lugar muy especial desde mi punto de vista, que es el Domo de Berlín. Una infraestructura increíble. Y este recorrido lo hice aproximadamente entre las 12 y la 1 de la mañana. Y no hay nada que temer. Se siente una paz, una tranquilidad y una vigilancia permanente de la policía de Berlín, Alemania, que sin duda le da esta sensación a cada uno de los turistas y los visitantes. Les comento que posteriormente les voy a mostrar también parte de la ciudad, como la puerta de Bradenburgo, también parte del muro de Berlín. Y si ustedes pueden observar, también se encuentra parte también del Parlamento de Alemania, donde se reúnen todos los diputados de este país y se da acceso a las personas a que puedan subir a la parte más alta de este domo. Es una infraestructura totalmente increíble. Así es que, compañeros, voy a dejarlos por este momento con estas imágenes y con gusto. Más adelante vamos a estarles mostrando otra parte de esta increíble ciudad. Bueno, muchas gracias, Enrique, por compartirnos un poco de lo que estás viviendo. Y bueno, ya lo decía, Enrique, está junto a una delegación de periodistas. Esa es la razón por la cual no lo han visto muy temprano, dándonos los reportes de tráfico y otras noticias a las que le damos seguimiento, sino que está allá en Alemania. Así que esperamos que disfrute de su estancia y que nos siga compartiendo más estas bonitas imágenes. Que será ya de mediodía tarde allá, ¿verdad? Por la diferencia horaria. Ahorita ya pasó el almuerzo, Quique, y está listo para entrar a este evento. Nos tendrá al tanto de lo que suceda. Una experiencia, sin lugar a dudas, muy enriquecedora. Vamos a estar al pendiente de sus reportes. Enrique López, desde Alemania. Con este reporte vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Manténgase pendiente de la señal de Canal 12. Ya regresamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Tenemos más noticias que compartirle. La Sala de lo Constitucional emitió un comunicado donde detalla la admisión de una demanda de inconstitucionalidad contra la emisión de títulos valores para el financiamiento complementario del presupuesto de Nación 2019. La emisión de 1.297 millones de dólares fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 21 de diciembre de 2018 junto al presupuesto de Nación para este año. La Sala admite la demanda alegando que no, o que si no se tiene claro hacia qué partidas presupuestarias serán dirigidos los fondos, entonces no se puede otorgar. Bien, y por segundo día consecutivo, la subcomisión que estudia los perfiles de los candidatos a Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos continuó con el proceso de las entrevistas. Los candidatos en esta ocasión se enfocaron en diversos temas. Veamos a continuación el reporte. De esta forma dio inicio la segunda jornada de entrevistas para los aspirantes al cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Los candidatos se expusieron ante los miembros de la subcomisión de la Asamblea Legislativa sus planes para la institución se resultan electos. Trataría y buscaría la manera de articular las mesas temáticas. Nada más esto no es taxativo. Mesa temática de inmigración, de seguridad ciudadana, sabemos que hay un flagelo actualmente de desapariciones forzadas. Bajan los homicidios, pero suben los desaparecidos. Tener honorabilidad y moralidad para señalar. Porque si un Procurador de Derechos Humanos no tiene moralidad, está descalificado para señalar errores en otros. Cada uno cuenta con 15 minutos para defender sus propuestas. Posteriormente los diputados hacen preguntas. Esta vez los entrevistados tocaron temas como la defensa de los derechos humanos de los migrantes y otros sectores vulnerables. Incluso hablaron del sistema de pensiones. El tema de inmigración, que creo que el Estado se ha quedado corto. Y hay unas instituciones mucho más obligadas a intervenir, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría, etc. Pero creo que esos son temas fundamentales. Tenemos el tema de la revisión de los derechos de los trabajadores que en un momento van a dejar de trabajar el tema de pensiones. Al ser cuestionado sobre la gestión de la actual Procuraduría en torno al caso de las personas destituidas de los diferentes ministerios por parte del actual gobierno, uno de los aspirantes contestó. Eso es muy lamentable en el sentido de no pronunciarse, de guardar silencio. Y todos sabemos que el guardar silencio genera complicidad de las violaciones de derechos humanos. Son 24 candidatos, de los cuales los miembros de la subcomisión están encargadas de analizar sus perfiles. El proceso de entrevistas durará dos semanas. Este es un informe de Laura Burgos para Noticiero Hechos. Bueno, y vamos a continuar con más información. También a esta hora le contamos que diputados que enfrentan un proceso sancionatorio al interior del partido Arena piden agilidad en el caso, ya que ha pasado un mes y aún no se conoce la sentencia final. Desde junio, los congresistas Milena Mayorga y Gustavo Escalante enfrentan un proceso sancionatorio al interior del partido Arena por el supuesto cometimiento de faltas graves a los estatutos de ese instituto político. Ha pasado más de un mes desde que el Tribunal de Primera Instancia les notificó, pero a la fecha aún siguen esperando la resolución final. El Tribunal de Primera Instancia tenía 48 horas para darnos una respuesta. Tenemos un mes esperando que nos dicten ellos una sentencia final. Vengo al Tribunal de Ética a solicitarles primero, pues, ya los plazos ya vencieron. Es un proceso que se ha dilatado desde el 9 de julio, que fue el citatorio, y nosotros tuvimos un tiempo estipulado según los estatutos para que nosotros también diéramos nuestro aporte de pruebas. No se nos ha notificado ninguna resolución. Los diputados alegan que se les están violentando sus derechos y esperan que finalmente puedan tener un proceso justo. Este próximo domingo, ARENA realizará las elecciones internas. Los congresistas que enfrentan el proceso esperan que la nueva dirigencia pueda hacer los cambios necesarios para que el instituto político mejore en todos los aspectos, pese a que no están muy conformes con los aspirantes. Sinceramente, ninguno de los dos candidatos me parece idóneo. Esto es porque la comisión política dio una gran cantidad de restricciones y con eso limitó a las personas que podrían llegar a poder participar. Y son dos planillas, una de ellas, pues, tiene un discurso mucho más moderno, la otra planilla vemos que es un poco más de lo mismo. De este Coena depende el futuro de ARENA. Todos los conflictos que han surgido al interior del partido tricolor lo han dañado y pareciera que las divisiones continúan. Y estarían incluso evaluando hacer un cambio de jefatura dentro de la fracción. Yo les puedo mencionar incluso nombres de quiénes son los que se están manejando y estarían logrando apoyos. Uno es David Reyes y el otro es el diputado Ricardo Godoy. Hay un gran descontento dentro de la fracción. A través de la cuenta de Twitter, ARENA confirmó que pese al proceso sancionatorio, los diputados están dentro del padrón electoral y podrán ejercer su voto el 25 de agosto. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bueno, y también queremos contarle que el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional de ARENA y actual miembro de la Comisión Política del partido, Jorge Velado, habló sobre las expectativas previo a las elecciones internas que realizará el partido el próximo domingo. Velado acepta que se han cometido errores, pero asegura que ahora ARENA logrará los cambios necesarios para lograr el apoyo de los salvadoreños. ¿Se han cometido errores? Claro que se han cometido errores. ¿Han habido personas que no se han comportado bien? Sí. Pero esas personas están perseguidas por la justicia. Algunos de ellos están presos, algunos de ellos los expulsamos del partido. O sea que hemos comenzado un proceso importante ya desde hace algunos años. Tenemos que acercarnos a la gente y tenemos realmente que hacer sentir al salvadoreño que lo que a nosotros nos interesa como partido es su bienestar, el invitar a todas aquellas personas que están inscritas en el padrón electoral del partido que se acerquen y que el domingo vayan a los centros de votación a ejercer su voto y a escoger la planilla que ellos consideren que es la mejor para en estos momentos manejar el partido. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Establecemos contacto con Gerardo Borja en estos momentos. Adelante Gerardo, ¿desde dónde reportas? Bueno, ya me encuentro en otro punto del Gran San Salvador, específicamente estoy en el Salvador del Mundo. Las imágenes en pantalla de los vehículos que vienen en el centro de San Salvador transitando sobre la Alameda Roosevelt y buscan llegar al Boulevard Constitución o quienes buscan también incorporarse en dirección del Paseo General Escalón o buscan llegar a la Manuel Enrique Araujo. En este punto pues ya se puede ver que sí, ya hay un poco más de flujo vehicular a diferencia del enlace anterior. Vamos a girar un poco la cámara para también mostrar ya el carril que viene del Boulevard Constitución. Quienes vienen de esa zona sur del Gran San Salvador y buscan llegar al Salvador del Mundo, hoy lo mencionamos, buscando el centro de San Salvador, quienes buscan la carretera Panamericana o quienes buscan el Paseo General Escalón. Ya en este carril sí, ya se puede observar un buen flujo de vehículos y miren qué bonito es cuando los conductores le dan el paso peatonal a las personas que transitan, caminan sobre el espacio exclusivo para peatones, en este caso hablamos de La Cebra. Así que así se encuentra el tráfico, compañeros, a esta hora en las inmediaciones del Salvador del Mundo, carga incrementando, así que de tomarlo en cuenta, quienes van a transitar por esta zona conforme va avanzando los minutos. Y otra cosa muy importante que nos llevaba la atención es de que en ese punto, específicamente donde se encuentran esas dos personas esperando las unidades del transporte, hay un rótulo que dice parada de buses prohibida, pero algunas unidades del transporte pues tienden a detenerse para bajar y subir personas y eso es lo que complica por momentos el tráfico en esta zona de las inmediaciones del Salvador del Mundo. Así que esta es parte de la información que compartimos a esta hora. Bien, Gerardo, muchas gracias por el reporte desde la zona de Salvador del Mundo. Todavía vemos el panorama pues bastante nublado en este sector. Ya tendremos informe del tiempo, cómo está la situación meteorológica para las próximas horas. Vamos a lanzarnos de nuevo con nuestra compañera Iliana Leiva. Hace un ratito la veíamos que estaba en la zona del retorno del Boulevard Los Próceres, cerca de la Universidad Centroamericana, también cerca de la Torre. Ahora nos va a contar hasta dónde se ha desplazado y cuál es el reporte que tiene para nosotros. Adelante, Iliana. Efectivamente, hoy queremos mostrarles cómo se encuentra el panorama del tráfico desde la Alameda Manuel Enrique Araujo. Y vean ustedes por el momento un tráfico bastante fluido para quienes vienen desde la zona de El Salvador del Mundo y están buscando incorporarse ya sea hacia la zona de la avenida Revolución o hacia la carretera Panamericana. Así que vemos que no hay mayores complicaciones. En el carril contrario, para quienes vienen desde la zona de la carretera Panamericana o se han incorporado del Boulevard Los Próceres, vemos que también se encuentra bastante fluido. A eso le estamos sumando que acá se encuentran agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, lo que está ayudando a que el tráfico se mantenga fluido. Aquí podemos ver que ellos se encuentran precisamente realizando todas estas labores para que, en esta intersección precisamente donde muchas veces se hace un congestionamiento, se pueda mantener bastante fluido. Aquí estamos también observando cómo se encuentra para quienes están buscando la calle La Reforma y de igual forma sin complicaciones para quienes van trasladándose desde este lugar. Recordemos que muchos vienen desde la zona de la calle Amberes y no hay mayores complicaciones para que puedan transitar a esta hora. Así que esta es parte, compañeros, del panorama desde la Alameda, Manuel Enrique Araujo. En un miércoles que transcurra en la normalidad, al menos ahorita, Iliana, porque como vos nos mostrás, el tráfico muy fluido. Ahora nos vas a mostrar un poquito de la gastronomía, ¿no? También porque esta pupusita, Juancito, siempre nos hace sufrir, hombre, a esta hora que no hemos desayunado y mira lo que nos pone en la pantalla. ¿Cómo está el comercio? ¿Cómo está el movimiento en este sector, Iliana? Tal vez ahí la señora te puede hablar un poquito de cómo es el movimiento, porque yo veo que hasta preparadas tiene ya, mira, las tiene listas. Esto es para llevar. Solo para pasar a traer, que es bonito, porque a veces uno va con ganas de comer pupus y dice, va a esperar a que se las echen, y vaya, a veces hay que esperar a que las echen, pero aquí ya están listas, Iliana. Comentanos cómo está ahí, son de a cuatro por dólar o de a tres por dólar, ¿cómo son esas? ¡Ay, hay más cosas, mira! ¡Chocolate! ¡Hay hot dog! ¡Hay panes! Comentanos ahí cuál es el menú con... La veo algo tímida la señora, mira, tal vez no quiera hablar, pero comentanos tú, Iliana, y tal vez puede platicar contigo. Claro, ahorita vamos a consultarle cuáles son los precios de estas ricas pupusas que Juancito les está mostrando, así que buenos días, señora. Hola, ¿cuál es el precio de las pupusas que usted está ofreciendo? Son a treinta y cinco, tres por un dólar. ¿Y de qué hay? Dice de que le hacemos de queso con oroco, de jalapeño, de frijol con queso, revueltas, de cochino, de ayote, de carrón con queso. Bueno, compañeros, ayer escuchaban una gran variedad para quienes transitan por esta zona para que puedan probar estas deliciosas pupusas que aquí se están ofreciendo. Pero como tú lo decías, Carlos, no solo hay pupusas, también vemos que acá se están ofreciendo unos ricos panes. ¿Estos de qué son los panes? Hay panes de salchicha, de pollo, de frijol, de aguacate, de carne, de jamón, y también hay atoles, atoles de semilla de marañón y cuaque, y chocolate y café. Gracias. Bueno, compañeros, vean ustedes, hay variedad. Si usted no quiere pupusas, pues también hay panes, hay atol, así que no hay excusa para que se vaya al trabajo sin poder pasar comprando por esta zona y que pueda ir a desayunar tranquilamente. Ahí Juancito sigue tentando a muchos, yo sé, con estas imágenes, así que si se les apetece alguna de lo que ella decía, ya está de jalapeño aquí Juancito, dice que va a compartir con ustedes. ¿En serio? Va, entonces unos 10 dólares tal vez aquí, ¿verdad? Alcanza para todos con 10 pesitos que nos traiga, yo creo que salen las... ¿Cuántos serían? 30 pupusas, las repartimos bien aquí, Ileana. ¿Es de verdad esto? Aquí ya dice el floor manager que él se hace cargo de pagar los 10 dólares. ¡Oh! Bien. Ileana, muchas gracias. Mira, es bien interesante porque es algo que sucede en muchas esquinas de San Salvador, o sea, no es algo aislado. Muchas personas deciden, pues, levantarse muy temprano, madrugar y venderle a todas las personas que ya van para su trabajo. No hay excusa para no emprender cuando de verdad quieres hacer algo, basta, vas, pones una plancha. Ahora, hay un tema bien importante, y este tal vez no sea con las señoras que debemos platicarlo, pero sí sería un buen tema para nuestro compañero Luis López, averiguar en las alcaldías, porque muchas personas dirán, bueno, yo me animo a vender también. Pero hay que saber que también hay que cancelar un permiso en las alcaldías para poder instalar negocios en las calles y en algunos lugares, ¿no? Entonces hay lugares habilitados. La señora seguramente cuenta con el permiso, ahí está cerca el distrito 3, me parece que es, o el 4 que está justito ahí abajo, la entrada de la colonia de San Francisco, y cumpliendo uno con esta parte, ya tiene el acceso para ir a instalar su negocio, su venta de alimentos, de comida, como hay en varios lugares, y que se convierten en una fuente de ingreso bien importante para esta familia, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, con un menú, pues, bastante amplio en cuanto a la variedad de pupusas y también la cantidad de atoles, chocolate y café que está vendiendo ahí la señora. Muchas personas, pues sí, se levantan temprano, que van a sus trabajos, a veces no les queda tiempo de desayunar en su casa, así que bueno, ahí a la pasada les queda bien pasar comprando, también a los emprendedores salvadoreños que hay que apoyarles. Así que bueno, muchas gracias, Siliana, por compartirnos las imágenes. Ya nos dio hambre, además. Nos quedamos esperando las pupusas, ya dijo aquí el chile que da 10 dólares. Y de la variedad de pupusas, imagínate, jalapeño, cochinía, que me imagino que es el vegetal, creo yo, no creo que se refiera al cerdo. ¿Será? Sí. Sí. Es que así le dicen cochinía. Cochinía. De cochinito, de... Sí. Cochinía. ¿Será vegetariana entonces la pupusa? Sí, yo pienso que sí. Y de ayote, ahí teníamos frijol con queso, jalapeño. Qué curioso, ¿verdad? Esa de jalapeño la hacen con queso. Queso y jalapeño. Y si quieren le ponen frijoles, también me imagino que aquí le hacen al gusto del cliente todas las combinaciones posibles. Así que un aplauso para los emprendedores, las emprendedoras como estas señoras que pues tienen a bien el punto de venta está ahí, mira, porque cuánta gente nos pasa ahí todos los días caminando y se le antoja algo para arrancar bien el día. Muchas gracias, Ileana. Nos quedamos a la espera de verte por acá en el canal con las bolsitas de pupusas. Gracias. Claro que sí, buen día. Buen día para ti también, Ileana. Bueno, seguimos. Me está preguntando en el WhatsApp, Ileana, que si es en serio lo de las pupusas. No, si es en serio. Es en serio. Sí, sí, sí. Desayunamos pupusas este día. Bueno, seguimos enlazándonos con nuestros equipos. Julio Guevara también nos tiene reporte. Adelante, Julio. Buen día. Hola, hola, compañeros. Estamos en la autopista Los Chorros. Aquí son los trabajos, vean. Aquí son los trabajos. Allá arriba aparece un mirador, pero en realidad son obras de mitigación las que están realizando. Y acá es donde se realiza el dispositivo todos los días. Si ustedes se fijan, vamos a la zona, bueno, para Sonsonate. En este caso hay tres carriles de ascenso. Es la nueva dinámica del viceministerio de Transporte. Tres carriles para San Salvador y uno para Occidente. En realidad no hay carga complicada de este tramo hacia San Salvador. No sabemos, buscando la URDE, como vamos a contar, vean. Aquí están ya las obras, parte de las obras que han realizado las autoridades. Este es el tramo más complicado, el tramo de muerte. Y lo digo así porque lamentablemente ya se han reportado personas fallecidas por los derrumbes que con frecuencia se registran acá. Pero con estas obras se espera que todo esto termine. Si ustedes le ponen atención a los carriles, a los tres carriles, buscando San Salvador, como les mencionaba, la situación está tranquila, está normal. Acá nuevamente finaliza el tramo. Usted se incorpora al carril normal, al carril tradicional. Llama la atención que no hay carga vehicular. Y si me dice, pero ahí vienen vehículos también en este lado. Correcto, recuérdese que el carril reversible que habilitan las autoridades se mantiene. ¿Qué digo con esto? Que estamos hablando de cuatro carriles para San Salvador. Quedan los tres del carril tradicional más uno en el sentido de bajada que se habilita en este caso de ascenso. Entonces por eso usted siempre encuentra carga vehicular en cuatro carriles para San Salvador. Pero vea, chulada, chulada transitar en este momento parece increíble. Pero es la verdad, no hay carga vehicular complicada buscando San Salvador. Mire, precioso, precioso está el panorama, al menos en este momento. El clima está oscurito, está oscurito, parece que va a llover. Ahí le dejo las imágenes. Vea, parece que va a llover en cuestión de minutos, ojalá no sea así. Pero sí, la carga vehicular, al menos en el tramo de los chorros, en este momento no podemos reportar complicaciones. Para, bueno, sobre todo buscando San Salvador. Aquí hay un tramo detenido, pero esto es lo normal. Recordemos que estamos cerca de Glowur de Colón y ahí está una parada de autobuses y es lo que tiende a afectar siempre. Compañeros, es la información que tenemos desde la autopista Los Chorros, carretera Panamericana. Sí, bueno, bastante congestionamiento. Pero ya Julio nos ponía en contexto de la situación en la carretera Los Chorros. Siempre lo hemos mencionado. Hay que tomar suficiente tiempo para poder transitar en esta zona, especialmente por las obras que se desarrollan todos los días. Y es que ese es el lugar justo donde se hace que van a haber de tres carriles, que de dos, que de uno. Porque la gran parte de la carretera es del inicio donde comienza la salida de Santa Tecla, a la llegada a Colón, a Lourdes. Pues es normal. La restricción de carriles es justo en el lugar donde se están realizando las obras. Que es a donde nos estaba reportando Julio, que se ve un poquito, pues, lento el tráfico, ¿no? Pero bien, ahí está. Gracias, Julio, por tu reporte. Nosotros seguimos con más información. Le contamos que El Salvador ya cuenta con el primer... Presta atención a esto. La primera electroestación. ¿Quieres saber de qué se trata? La periodista Eliana Leiva nos cuenta en la siguiente nota de enorme contenido ecológico y tecnológico también. Ve a continuación. Esta es la primera estación de carga para vehículos eléctricos. Una alternativa que busca reducir la contaminación del medio ambiente. La electroestación funciona con una carga media que requiere entre cuatro a cinco horas para lograr que el automóvil pase de cero al 80%. Podemos pensar en un futuro de El Salvador más verde, donde podamos ver más vehículos eléctricos que puedan circular por nuestro país y que ayuden a quitar la contaminación ambiental que tanto daño nos hace a todos los habitantes. Conectamos el vehículo y ahí podemos ver el consumo que demanda para poder cargar el carro a full y poder circular. Medimos, por ejemplo, los kilómetros recorridos por recarga. Y es que con la utilización de los vehículos eléctricos, la emanación de gases producida podría reducirse en gran medida, logrando un impacto favorable para el medio ambiente. Actualmente en el país solo hay cuatro de estos vehículos, pero se espera que la cifra vaya en aumento. Pero si usted compara este con un carro a combustión, es cero, es cero. Entonces realmente es el 100% de emisiones si sustituimos un vehículo por uno eléctrico. Entonces creo que es una gran ventaja y sería una enorme reducción a la carga por emisiones que generan los vehículos a combustión. Precisamente para que esto pueda ser efectivo se trabaja en el proyecto de la ley de movilidad eléctrica impulsada por la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa. Estamos comprometidos con el tema medioambiental, pero también con este tema de mejorar la calidad del aire en el país y hablar también de desarrollo en cuanto a la importación de vehículos eléctricos. En El Salvador, el último año, se atendieron más de tres millones de consultas por enfermedades respiratorias. Eso significa que la calidad del aire que hemos estado respirando ha sido prácticamente veneno. La electroestación estará disponible en la Plaza Malta de Antiguo Cuscatlán. Durante seis meses, la empresa del Sur proveerá la recarga para los vehículos de forma gratuita para incentivar el uso de este transporte limpio. Con imágenes de Roberto Martínez, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Qué interesante esta alternativa. Muchas veces solemos observar este tipo de escenas en otro tipo de países, pero qué bien que también en El Salvador se está tomando en cuenta esta alternativa de energía más amigable con el medio ambiente. Es que hay carros híbridos y también los eléctricos, ¿verdad? El híbrido se ve un poco más ahora, pero estos son electrónicos, por lo que vemos. Sí, interesante. Enhorabuena. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial con esta noticia. Regresamos en minutos. Son las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos, momento de la entrevista y para eso nos vamos a enlazar hasta Washington. Ahí está Manuel Burgos con su invitado para la entrevista de esta mañana. Así es, vamos a estar muy atentos de los temas que va a estar abordando Manuel Burgos. Es una entrevista, bueno, lo saludamos ya, está con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Buenos días, Manuel, qué gusto saludarle. Estamos muy atentos de esta entrevista que va a desarrollar en los próximos minutos. En vivo, Manuel, con la imagen de fondo también, ahí lo tenemos en Washington junto al alcalde de San Salvador. Vamos a dejar la señal entonces con vos, Manuel. Estás en vivo y vamos a regresar después para continuar con el contenido de Noticiero Hechos. Un saludo para todos. Adelante, Manuel. Gracias, Carlos. Un saludo para todos ustedes ahí en el estudio. También un saludo para El Salvador. Una mañana muy calurosa aquí en Washington. Son las ocho con treinta y cuatro, seis con treinta y cuatro hora de El Salvador. Estamos en directo desde esa ciudad, esa ciudad donde se teje la política aquí en los Estados Unidos. El Salvador y Washington, D.C., firmaron un acuerdo de hermanamiento. Recordemos que estuvo de visita la alcaldesa Muriel Bowser en El Salvador y, bueno, se firmó este acuerdo. Un año ha pasado, hay importantes acuerdos, hay importantes logros luego de esa firma. Y hoy vamos a hacer un balance, pero vamos a recordar primero algunos datos en lo que hemos preparado a continuación. Imágenes que nos recuerdan que hace exactamente un año, las capitales de El Salvador y Estados Unidos firmaron un convenio de hermandad. Precisamente para celebrar el primer aniversario de este pacto entre San Salvador y Washington, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y una delegación multisectorial viajaron a la capital estadounidense. El edil dijo que durante su visita buscará a salvadoreños que lideren negocios exitosos para plantearles la posibilidad de que los extiendan hacia la capital salvadoreña. Para Mason, Washington es un modelo del que se puede aprender, como por ejemplo, sobre la regeneración de los barrios y el tema de la sustentabilidad ambiental. Es importante mencionar que el convenio avanza con la ejecución de varios proyectos de cooperación. Entre ellos podemos mencionar la construcción de una biblioteca en la colonia Satélite, donada por un filantropo libanés residente en Washington, D.C., y la implementación de un proyecto de educación entre la Escuela Internacional Carlos Rosario, en el área de cocina, con Elite Café Pade, entre otras iniciativas. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este proyecto que busca generar mejoras en la capital salvadoreña. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos, y le damos los buenos días esta mañana, esta mañana de miércoles, como decíamos, esta calurosa mañana de miércoles aquí en Washington, D.C., al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, alcalde, pues un gusto poder ser parte de este hermanamiento de Washington con San Salvador, y un gusto también estar aquí para, digamos, hacer un recuento de todos esos logros y de todos esos avances que han logrado ustedes en ese año de trabajo, en ese año de trabajo conjunto con la alcaldesa Muriel Bowser. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a ti y a Canal 12, en primer lugar, por acompañarnos y por ser parte, pues, de esta celebración del primer aniversario del hermanamiento que firmamos hace un poco más de un año con la ciudad de Washington. Es para nosotros muy significante este logro por los beneficios que tiene para nuestra ciudad, pero también por los beneficios que tiene para nuestra gente, tanto en El Salvador como la que reside acá en la zona de Washington, D.C. y son decenas de miles de salvadoreños que viven en esta ciudad y en sus alrededores, cerca de 500 mil salvadoreños que viven en la zona de Washington, D.C., Maryland y Virginia, y para ellos tiene un significado también muy especial el que estrechemos lazos, no solo entre nuestras ciudades, sino entre el sector empresarial de San Salvador con el de este sector, y también entre que traiga beneficios para nuestra gente, especialmente los más necesitados. Así es, estamos aquí en directo, como les decíamos, desde Washington, D.C. De hecho, tenemos la imagen del Capitolio de fondo porque estamos transmitiendo desde los estudios de La Voz de América aquí en esta ciudad. Alcalde, ¿cuál es, digamos, el balance que hacen ustedes de este primer año del hermanamiento entre El Salvador y Washington, D.C.? ¿Cuáles son, digamos, esos logros para El Salvador? ¿Cuáles son esos logros para San Salvador, que es, en este caso, la ciudad protagonista de este hermanamiento? Bueno, no solo se ha limitado a la cooperación que nos está dando el municipio de Washington, D.C., que sí nos ha puesto a disposición sus modelos de gestión municipal. De hecho, hoy me acompaña una delegación donde vienen representantes de diferentes unidades y áreas de la Alcaldía de San Salvador que se reúnen con sus contrapartes, que establecen planes de trabajo donde conocemos la forma en que ellos hacen las cosas, donde establecemos también canales de comunicación y de cooperación entre ambas municipalidades, sino también el poder llevar a inversionistas, sean salvadoreños principalmente, a San Salvador a que encuentren oportunidades donde puedan invertir. Los salvadoreños en el exterior deberían ser para nosotros inversionistas privilegiados. Y tiene mucho más sentido que andar buscando inversionistas en todas partes del mundo y ir a buscar a nuestros compatriotas que tienen un arraigo en nuestra ciudad, en nuestro país, que tienen un compromiso y un cariño hacia nuestra patria para que puedan volverse inversionistas privilegiados y que puedan regresar a El Salvador a generar oportunidades como han tenido la oportunidad de hacerlo acá. También ya se inició la construcción de la biblioteca digital en el Parque de la Colonia Satélite. Ese es un modelo de biblioteca que va a tener un costo de 750 mil dólares, un proyecto que puede ser replicable en los seis distritos de la capital. Este es un esfuerzo público-privado, producto de la filantropía de una fundación, MCN Build, donde trabajan muchos salvadoreños en esa empresa que han querido llegar a invertir en San Salvador y a apoyar al pueblo salvadoreño, especialmente a los jóvenes a través de la generación de oportunidades a través de la educación con una biblioteca digital. Eso es solo un ejemplo. Hoy se reúnen los equipos que ven bilateralmente el tema de la cooperación para ver en qué otros temas, en tema de disposición de residuos sólidos, en tema de desarrollo urbano, de regeneración urbana. Hemos visto casos muy ejemplificantes acá en Washington D.C., de zonas que estaban muy deterioradas, muy peligrosas y que ahora son de las zonas con mayor plusvalía y más seguras de la ciudad. ¿Qué han hecho ahí? ¿Cómo han invertido y cómo han involucrado a la comunidad para poder transformar esas zonas? Es algo que nos interesa conocer también de las experiencias de éxito de Washington y tenemos un gran apoyo en la alcaldesa Mouriel Bowser, que le ha agarrado un gran cariño a la ciudad de San Salvador y que también ha tratado muy bien a los salvadoreños en esta zona. De hecho, ayer teníamos contacto con salvadoreños que residen aquí en Washington. Algunos decíamos, somos tercera generación ya viviendo aquí en los Estados Unidos y de hecho, ella decía, es importante los aportes que hace la comunidad salvadoreña a la ciudad de Washington. ¿Cómo va usted, por ejemplo, ese desarrollo que han alcanzado muchos compatriotas acá y que dicen, bueno, somos tercera generación, pero no perdemos nuestra identidad como salvadoreños? Definitivamente, Estados Unidos es nuestro hogar, decía, pero El Salvador es nuestro punto de origen. Bueno, el que acá nos digan que el salvadoreño es conocido por ser gente tan trabajadora, tan valiente, gente que puede sobrepasar cualquier adversidad, cualquier obstáculo, gente que no la ha tenido fácil, pero que ha sabido salir adelante, eso nos llena muchísimo de orgullo. Y lo que queremos es que ellos también se sientan orgullosos de su ciudad capital, que ellos también se sientan orgullosos de haber nacido en El Salvador y que, de alguna manera, regresen esos aportes a nuestra ciudad, a nuestro país y que puedan encontrar en San Salvador las condiciones para que ellos puedan emprender como lo han hecho acá en Estados Unidos. Si han podido triunfar acá en la economía más importante del mundo, pues seguramente van a poder replicar esos triunfos en nuestra ciudad y generar progreso, desarrollo y mejores oportunidades para nuestra gente también. Ayer, de hecho, usted anunciaba que una avenida de San Salvador va a llevar el nombre de Washington, D.C. Ese es un anuncio que usted hacía durante el acto protocolario donde se celebraba este hermanamiento entre San Salvador y Washington. Sí, una calle del Distrito 2, una importante calle va a ser, ya tenemos el acuerdo del Consejo y vamos a hacer un acto en los próximos días donde va a llevar el nombre de Washington, D.C. en reciprocidad al apoyo que nos ha dado la ciudad de Washington, D.C. y también cada 13 de agosto, que es el día en que se firmó en el año 2018 el acuerdo de hermanamiento vamos a celebrar en San Salvador el día de Washington, D.C. También se anunciaba acá que una calle importante de Washington va a llevar el nombre de El Salvadorian Wade porque es ahí donde está, digamos, apostada la comunidad salvadoreña, es ahí donde se encuentra mucha, digamos, comida de la que nosotros degustamos allá en El Salvador y aquí la comunidad, bueno, o sea, es muy fuerte en ese sector. ¿Cómo va usted, por ejemplo, esto de que producto de este hermanamiento se logre, digamos, que se reconozca también el trabajo de la comunidad aquí en Estados Unidos? Sí, es importante que se reconozca a nuestros compatriotas acá, como le decía a mí me llena de muchísimo orgullo de que El Salvadorian es reconocido como gente muy laboriosa como gente muy emprendedora, gente que vino sin nada acá y que ha triunfado de una manera impresionante y que le reconozcan con El Corredor Salvadoreño o El Salvadorian Way en una calle acá en Washington D.C. y entonces se establecieron los primeros negocios de salvadoreños hace ya cerca de 40 años y ver también a muchos compatriotas o hijos de compatriotas que ya nacidos acá mantienen esa identidad y ese orgullo de ser salvadoreño es algo que entusiasma mucho. De hecho, hay datos importantes. Se decía que en Virginia, Maryland y Washington viven aproximadamente 600 mil salvadoreños. En Washington están registrados por lo menos una comunidad de 75 mil hispanos y se habla de que por lo menos el 40% de toda esta gente son salvadoreños que han hecho de Washington su hogar. Y es también importante reconocer algo que hicimos ayer y agradecer el que la ciudad de Washington los haya acogido y el que la alcaldesa Muriel Bowser se haya destacado por proteger y hacer valer los derechos de nuestros compatriotas acá en este país y en esta ciudad. Es algo que nosotros valoramos muchísimo y también creo que por eso tiene un significado muy especial este hermanamiento con la ciudad de Washington DC porque le da no solo un reconocimiento sino también una concientización de tratar y respetar los derechos de los salvadoreños como se lo merecen. El secretario de Estado Mike Pompeo visitó El Salvador días atrás y él decía y hablaba con el presidente Nayib Bukele y en los discursos el presidente Bukele decía no queremos que nos regalen dinero, queremos que hagan inversiones y que se genere empleo. Usted decía también ayer en su discurso ante la comunidad salvadoreña aquí en Washington que se necesita generar mejores condiciones para los salvadoreños sobre todo en una ciudad como San Salvador para que esas oportunidades eviten que haya una inmigración y que se den cuadros tan dolorosos como el que vimos del salvadoreño con su hija que murió ahogado en el río Bravo y otras historias que hemos conocido digamos y que están en este momento en la frontera sur de los Estados Unidos y que son muchos salvadoreños también buscando digamos nuevas oportunidades. Bueno, lo que buscamos nosotros es que se generen esas oportunidades en nuestra ciudad, en nuestro país que podamos ser capaces de generar el clima de confianza para que llegue esa inversión esa inversión genere desarrollo y progreso económico, más y mejores empleos para nuestra gente más y mejores oportunidades para nuestra gente y que encuentren esas oportunidades dentro de las fronteras de nuestro país y así no tengan que ir a buscar esas oportunidades fuera de nuestro país y al mismo tiempo generar esas oportunidades para que salvadoreños que han triunfado fuera del país puedan regresar y puedan invertir en nuestra ciudad para eso estamos trabajando y este hermanamiento tiene infinitas posibilidades para que podamos estrechar los lazos de amistad y de cooperación no solo entre los municipios sino también entre los pueblos entre los sectores empresariales de ambos lugares para que podamos generar ese clima de inversión y esa confianza para que volvamos esto todo un círculo virtuoso y que nuestra ciudad también sea reconocida en el mundo nosotros hemos hecho mucho por internacionalizar la ciudad de San Salvador con convenios como este que tenemos con Washington DC con ciudades que están comprometidas con el progreso, el desarrollo, el bienestar de su gente y nos interesa que conozcan a nuestra ciudad poner el nombre de San Salvador en el mapa y que los salvadoreños que nos ven desde afuera se sientan orgullosos de su ciudad capital vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero le invitamos a usted a que siga con nosotros estamos transmitiendo en directo desde Washington DC aquí en los Estados Unidos de América para todo El Salvador con una conversación que tenemos con el alcalde precisamente de San Salvador Ernesto Mason regresamos enseguida son las 8.51 de la mañana aquí en la ciudad de Washington 6.51 hora de El Salvador este es el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos en directo para El Salvador desde esta ciudad desde la ciudad de Washington capital de los Estados Unidos de América de hecho tenemos de fondo la imagen del Capitolio uno de los lugares emblemáticos en materia política aquí en los Estados Unidos y esta mañana estamos conversando con el alcalde Ernesto Mason y estamos haciendo un balance precisamente de un acuerdo de hermanamiento entre San Salvador y la ciudad de Washington de hecho anoche él tuvo un acto protocolario donde estuvo junto a la alcaldesa Muriel Bowser hablando digamos de este aniversario, de este primer aniversario de este acuerdo de hermanamiento y por supuesto hablando de otros temas en materia de cooperación la alcaldía de Washington el alcalde Mason ha abierto incluso una oficina de asuntos latinos y decía que esta es la primera oficina que está a cargo de una salvadoreña Jackie Reyes porque ella decía que es importante prestarle atención a la comunidad a la comunidad de salvadoreños y a la comunidad migrante ¿cómo ve usted digamos que el hecho de que por ejemplo funcionarios municipales como Muriel Bowser se interese por la comunidad latina y hable de temas tan candentes aquí en Estados Unidos como el de la inmigración? Bueno, eso demuestra el compromiso con nuestra gente la comunidad latinoamericana especialmente la salvadoreña que es la más grande dentro de la latinoamericana en este sector de Estados Unidos es muy importante también para la economía de la ciudad y el hecho de que se haya establecido una oficina de asuntos latinoamericanos y que esté al frente de dicha oficina una salvadoreña es algo que nos ha ayudado muchísimo y aquí Reyes ha sido un motor de la relación entre las ciudades y un motor para que se logre este hermanamiento entre ambas ciudades y alguien con quien estamos en contacto permanente que siempre está viendo de qué forma puede ayudar a la gente del Salvador y a la gente del Salvador que reside en esta zona por supuesto de lo que se trata es de crear esa conciencia también de que de que hay que resolver el problema migratorio y hay que resolverlo de una manera integral respetando los derechos de los indocumentados acá en el Salvador en Estados Unidos de los salvadoreños acá en Estados Unidos y también generando oportunidades en el Salvador para evitar que más personas tengan que verse forzadas a salir a buscar esas oportunidades fuera de esas dos maneras trabajando juntos Estados Unidos y El Salvador podemos lograr ir resolviendo ese problema que ciertamente a nosotros nos quita mucha de nuestra mejor gente que sale de nuestro país a buscar oportunidades fuera y a ellos les genera un problema migratorio o de indocumentados acá en Estados Unidos entonces trabajando juntos y a través de acuerdos como este hermanamiento se puede hacer mucho para beneficio de nuestra gente de hecho cuando comenzaba el nuevo gobierno ellos decían vamos a establecer una nueva relación con Estados Unidos vamos a digamos a reforzar esos digamos esos lazos entre Estados Unidos y El Salvador considerando la la cantidad de salvadoreños que residen en los Estados Unidos pero ¿qué papel pueden jugar en esto las alcaldías? tenemos 262 alcaldías en El Salvador y usted pues tiene a su cargo una de las más importantes la de la ciudad capital bueno las alcaldías y la relación entre ciudades es algo que puede fortalecer los lazos de amistad entre países también y que puede mejorar la relación con quien es nuestro principal cooperante nuestro principal socio comercial y además un país que alberga a más de 3 millones de salvadoreños Estados Unidos es sumamente importante para El Salvador y debemos hacer todo lo posible para mejorar y estrechar los lazos de amistad no solo entre entre países sino también entre ciudades y más aún entre los pueblos de Estados Unidos y el de El Salvador por eso creo que este hermanamiento es muy significativo este hermanamiento entre ambas ciudades capitales es algo que debería ser un precursor de que otras ciudades otros municipios de nuestro país hagan hermanamientos con otras ciudades similares dentro de Estados Unidos y que eso pueda fortalecer esos lazos de amistad y así también hacer llegar oportunidades de inversión de cooperación de aprender experiencias de éxito y poder también llevar beneficios importantes para nuestra gente tanto para nuestra gente que reside aquí en Estados Unidos como para nuestra gente que reside en El Salvador Ahora bien alcalde se hablaba la posibilidad de abrir una oficina de asuntos municipales aquí en Estados Unidos ¿ustedes han contemplado esa posibilidad? Eso es algo que está plasmado en el acuerdo inicial como una meta y nosotros si tenemos esa meta y ojalá no sea solo para hacer trámites municipales de San Salvador sino que la oficina que se abra acá en la alcaldía de Washington sirva para que nosotros desde la alcaldía de San Salvador podamos gestionar trámites en cualquiera de las 262 alcaldías del país trámites como partidas de nacimiento certificados de defunción certificados de matrimonio etcétera que para diferentes temas legales son necesarios acá para los salvadoreños y que les cuesta mucho pues poder obtenerlos o tienen que viajar hasta El Salvador para poder obtenerlos a través de esa ventana pues esperamos facilitar esos trámites y llevar beneficios para nuestra gente Mucho de esto tiene que trabajarse digamos con la con la embajada de Estados Unidos de El Salvador aquí en los Estados Unidos y con relaciones exteriores ¿cómo ve usted la relación entre las municipalidades y el gobierno central en estas primeras semanas del gobierno del presidente Bukele? Bueno, en el caso de San Salvador ha habido una relación con muy buena comunicación y con muy buena coordinación de esfuerzos en el plan de control territorial pues hemos coordinado esfuerzos creo que planes como ese van a ser mucho más exitosos en la medida que el gobierno coordine esfuerzos con las municipalidades especialmente en materia de prevención que es donde las municipalidades pueden jugar un rol muy importante en temas de materia internacional que tienen que ver con cancillería y las relaciones exteriores de nuestro país pues deberíamos aprovechar también acuerdos como este que se tienen con Washington DC para fortalecer los lazos de la diplomacia estamos a la espera del nombramiento del nuevo embajador o embajadora que vamos a tener aquí en Washington DC que es un puesto muy importante sumamente importante para el gobierno de Nayib Bukele y a la expectativa de que ojalá sea una persona que reúna las condiciones de idoneidad que tenga las competencias las capacidades y las relaciones y contactos para poder desempeñarse bien en tan importante cargo para nuestro país y para los salvadoreños que viven acá en Estados Unidos de hecho ayer mucha de la comunidad se acercaba a usted me imagino que algunos le hacían planteamientos le hacían digamos le planteaban necesidades de lo que existe aquí entre la comunidad salvadoreña que reside por ejemplo en esa parte de los Estados Unidos en Washington pues fíjate que más que necesidades nos planteaban cómo ayudamos y eso es positivo ellos están muy interesados en poner su granito de arena para ayudar a sus compatriotas en El Salvador para llegar a invertir en El Salvador para tener condiciones en que podamos nosotros facilitarles como municipalidad que puedan invertir en la ciudad y que puedan generar más y mejores oportunidades para nuestra gente eso nos llena de satisfacción nos llena de orgullo ese emprendedurismo del salvadoreño y ese arraigo que tiene el salvadoreño aun cuando tienen mucho tiempo de no vivir allá o incluso algunos que ni siquiera nacieron en El Salvador que solo tienen padres salvadoreños sienten una identidad con nuestro país y eso es algo que debemos de aprovechar como salvadoreños y debemos de volver a estos salvadoreños que viven en Estados Unidos como inversionistas privilegiados en nuestro país y poder atraerlos a que lleguen a invertir y a trasladar parte de ese conocimiento y ese éxito que han tenido acá de regreso a su patria usted como alcalde de San Salvador ese día tiene previsto digamos una reunión con funcionarios de la organización de Estados Americanos ¿cuál es la agenda? ¿cuáles son los temas que usted lleva a esta organización alcalde? Bueno, nos interesa tratar el tema de la inmigración es un tema de mutuo interés para todos y nosotros nos estamos centrando mucho en que el mejor paliativo para el problema de la inmigración de gente de El Salvador hacia acá y de otros países de Centroamérica y América Latina es a través de generar inversión y generar oportunidades para nuestra gente en sus países y que no tengan que encuentren esas oportunidades allá y que no tengan que buscarlas acá de volver nuestros países más seguros de fortalecer el sistema educativo para equiparar las oportunidades de nuestra gente que de de contribuir a a trabajar todos en conjunto para un problema que es un problema de todos y en la medida que podamos generar esa conciencia acá en Estados Unidos creo que vamos a tener más éxito nosotros en poder corregir ese tema en El Salvador Ahora bien se ha dicho que la OEA podría en determinado momento digamos estar tras la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador en algún momento usted va a plantear preguntas sobre esta comisión que está digamos en debate en El Salvador en este momento y que el presidente Bukele dijo que antes de que cumpla 100 días va a estar lista conocemos muy poco de la modalidad que tendría esta Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en nuestro país a mí me parecería algo muy bueno por supuesto siempre y cuando se mantenga dentro del marco de la constitucionalidad y que venga a fortalecer nuestras instituciones no un supraórgano que venga a pasar por encima de nuestras instituciones y que venga a darle órdenes al sistema judicial a la Fiscalía General de la República a la Policía etcétera que investigue la corrupción y que combata la impunidad de una manera integral y objetiva sin subjetividades sin que sea alguien del Ejecutivo quien determine a quienes investigue y a quienes no se investigue entonces en la medida que venga a fortalecer nuestra institucionalidad creo que sería positivo que le venga a brindar más herramientas a la Fiscalía General de la República a la Policía Nacional Civil para que puedan combatir mejor el delito y que puedan lograr la judicialización y condenas de los casos de corrupción y combatir la impunidad en nuestro país pues me parece algo positivo pero conocemos muy poco de cuáles son los alcances de dicha comisión y en qué modalidad lo piensa implementar el señor presidente Bukele en nuestro país no puede ser algo como lo que ocurrió en Guatemala que empezó muy bien pero que luego se volvió en un superpoder y en lugar de fortalecer las instituciones lo que hizo fue debilitarlas bueno el presidente decía de que casos como el del chaparral podrían estar digamos entre los entre los primeros que se van a investigar porque de hecho él decía de que se iba a suspender la obra aunque ya tiene un 70% de avance debido a problemas que se están generando en la construcción ¿qué piensa usted por ejemplo de que se está anunciando ya algunos casos? recordemos que el tema del chaparral pues le ha costado muchísimo dinero a los salvadoreños pues creo que debe ser uno de los casos a investigarse pero que no creo que debe ser el presidente de la república el que determine qué casos se investigan y qué casos no por supuesto que el caso de chaparral es un caso muy emblemático de la corrupción de gobiernos anteriores en nuestro país y es algo que debe investigarse es una presa que a este momento y que está a riesgo de pararse nuevamente está costando el triple de lo que debió haber costado hay cientos de millones de dólares para un país pobre como el nuestro que se han perdido producto de la corrupción y de la impunidad para esos corruptos que se llevaron ese dinero que debe investigarse y debe lograrse las condenas de las personas que hayan sido culpables y que regresen el dinero que se han llevado de ahí pero no debe ser el presidente de la república el que diga qué casos se investigan y qué casos no se investigan en ese sentido hay que ser muy cuidadosos creo que la institución las instituciones en nuestro país están funcionando por supuesto que pueden mejorar por supuesto que pueden fortalecerse pero prueba de que están funcionando las instituciones en nuestro país es que hay un expresidente tras las rejas hay otro que está huyendo cobardemente de la justicia pero que tiene varias órdenes de captura en nuestro país y ojalá la dictadura de Ortega en Nicaragua deje de protegerlo de cobijarlo y que lo regrese a que enfrente la justicia salvadoreña creo que se han visto casos también de ex funcionarios y funcionarios que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y eso es algo que no se había dado antes en nuestro país y es una muestra de que las instituciones están funcionando si debemos de velar por instituciones más independientes si debemos de velar por instituciones más fuertes si debemos de velar por instituciones que tengan más herramientas para combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país y en la medida que esta CICIES venga a hacer eso y no venga a querer suplantar las instituciones o a pasar por encima de nuestra institucionalidad pues sería algo positivo para el país en primera instancia el presidente ha señalado al FMLN por ejemplo de ser digamos orquestador de actos de corrupción y en el FMLN hubo unas reacciones decían no es el partido tal vez son algunas personas pero no es el partido y hablaban de los casos que podrían ser investigados por una CICIES en el caso de ARENA ¿qué piensa usted digamos si en determinado momento se llegara a señalar al partido o a gente que estuvo oleada en el partido de casos que tienen que ver con corrupción y que podrían estar digamos en la agenda de unas CICIES nosotros no tendríamos ningún problema si ARENA no está para proteger a ningún corrupto creo que hay gente honrada correcta y decente en todos los partidos políticos del país así como también hay gente corrupta en todos los partidos políticos del país y aquí se debe de investigar al corrupto se debe investigar al que haya roto la ley independientemente del partido político que sea sin distinción político partidaria o ideológica creo que eso es lo que debe ser una institucionalidad fuerte de un ministerio público de un país entonces si hay gente que haya cometido actos de corrupción en ARENA como lo ha habido nosotros hemos tomado medidas al interior de nuestro partido como expulsar a varias gente por casos de corrupción pero también deben de enfrentar la justicia como ya lo están enfrentando algunos que estuvieron en nuestro partido que luego salieron de nuestro partido a formar otros partidos políticos y que ahora están enfrentando la justicia ahora alcalde estamos digamos a solo unos días de que ARENA celebre elecciones internas ¿cómo ve usted del panorama considerando que ya tenemos a Francisco Mansur por un lado y tenemos al señor López Davison Gustavo López Davison por el otro uno pues ofreciendo dice un partido más territorial el otro diciendo que ARENA va a ser un partido autofinanciable ¿cómo ve usted del panorama de ARENA considerando que están en el horizonte también las elecciones de 2021 bueno yo lo veo con optimismo yo creo que va a tener un reto muy importante la nueva dirigencia en acelerar y profundizar la renovación del partido ARENA tiene que cambiar tiene que cambiar profundamente y va a ser un reto importante para quien asuma el liderazgo la planilla de las dos que están compitiendo que asume el liderazgo del partido el poder abrir más espacios para que surjan nuevos liderazgos dar más espacio en posiciones importantes a los jóvenes me gusta que hay jóvenes capaces en ambas planillas me gusta también que todos están hablando de la renovación del partido de no ser tolerantes a la corrupción de ver como los grandes enemigos que debe tener ARENA los problemas que vive el país la inseguridad la pobreza la desigualdad la falta de oportunidades la corrupción la inseguridad en fin y que busquemos ser un tipo de oposición propositiva o constructiva una oposición que pueda concertar que pueda lograr entendimiento que pueda trabajar con el gobierno con todos los partidos políticos en cosas que beneficien al país pero también una oposición vigilante una oposición fuerte cuando se quiera trastocar nuestro marco constitucional nuestro estado de derecho cuando se hagan cosas que vayan en contra de los salvadoreños esa debe ser la nueva ARENA y estoy pues optimista de que con los jóvenes que van en estas planillas pues va a llegar una nueva visión de hacer política alianza republicana nacionalista y que el partido va a salir fortalecido de este evento democrático ¿Cómo ve usted ARENA en el 2021 considerando que son elecciones municipales y son elecciones pues legislativas? Yo creo que la gran fuerza que tiene ARENA es la fuerza territorial del partido ARENA la fuerza que tienen sus alcaldes en sus liderazgos territoriales en sus diputados es algo que debe aprovechar que no lo ha aprovechado lo suficiente anteriormente y que debe aprovechar y debe empoderar a los liderazgos territoriales del partido yo lamento mucho que los estatutos actuales del partido le prohíban a la inmensa mayoría de liderazgos del partido los que ostentan cargos de elección popular o los que pretenden buscar cargos de elección popular a optar a los cargos más importantes en la dirigencia es algo que esta nueva dirigencia debe cambiar y creo que pues ARENA va a salir fortalecida en las próximas elecciones estamos viendo encuestas donde sale que la gran mayoría de los alcaldes de ARENA están siendo bien evaluados por la población y eso nos llena de optimismo de que vamos a mantener un número importante de alcaldías similares que tenemos actualmente y que podemos pues con el cambio de dirigencia dar un giro importante en el partido hacia la renovación hacia hacer las cosas de una manera diferente más pragmática más concertadora de más entendimiento de una política además de colaboración anteponiendo los intereses del país los intereses de nuestra gente a cualquier interés político partidario o personal y eso debería de traducirse en un rédito electoral importante para ARENA en las próximas elecciones ¿cuál es el enemigo a vencer para ARENA en las elecciones de 2021? ¿es Gana? ¿es Nuevas Ideas? ¿es el FMLN? ¿a dónde ven digamos el reto más grande de la lucha que se puede dar en las urnas en ese 2021? tenemos adversarios en los otros partidos políticos pero creo que uno de los cambios de mentalidad que debe haber es que los enemigos no están ahí y los enemigos están en los problemas del país y hacia eso deberíamos de centrar los esfuerzos de ARENA y la república nacionalista y eso deberían hacer los demás partidos políticos también declarémosle la guerra a la pobreza declarémosle la guerra a la corrupción declarémosle la guerra a la inseguridad trabajemos todos juntos para enfrentar esos grandes problemas que viven los salvadoreños día a día y en la medida que hagamos eso pues vamos a recuperar la confianza del electorado vamos a recuperar la confianza de la ciudadanía en eso deberíamos centrarnos entonces entre más participantes hayan en la próxima contienda electoral mejor para el fortalecimiento de la democracia de nuestro país y creo que van a ganar quienes propongan mejor gente gente más capaz gente más idónea mejores propuestas y quienes se vean con un esfuerzo sincero de combatir los grandes problemas que tienen los salvadoreños ahora bien se ha dicho que este tipo de problemas que tiene el salvador la violencia la inseguridad la pobreza no se puede combatir digamos de un solo lado tiene que ser algo integral en el que estén todas las fuerzas políticas bien les saludamos nuevamente desde aquí desde la ciudad de Washington son las nueve con catorce siete con catorce hora de El Salvador nosotros estamos llegando al final del espacio de la entrevista le queremos agradecer al alcalde Ernesto Mason por habernos sido parte de su tiempo y también por ser parte a Red Salvadoreña de Medios de las actividades que están desarrollando aquí en la ciudad de Washington él como alcalde y por supuesto con la alcaldía de Washington con la alcaldesa Muriel Bowser y también con parte de las reuniones que va a tener este día en la organización de Estados Americanos gracias alcalde por permitirnos digamos estar con usted en esta mañana gracias Manuel por acompañarnos gracias a Canal 12 y gracias a todos por sintonizarnos desde acá nosotros vemos con mucha esperanza el futuro de nuestra ciudad el futuro de nuestro país y en la medida que podamos hacer alianzas como esta unir esfuerzos y trabajar juntos para el bien de nuestra gente pues vamos a poder lograr grandes cosas así vamos al final del espacio de la entrevista le agradecemos a usted su sintonía le pedimos que siga con Canal 12 porque luego de la pausa regresamos con más información el clima el tráfico y todo lo que usted necesita saber para comenzar su mañana gracias por su sintonía nos vemos pronto muchísimas gracias a nuestro compañero Manuel Burgos y a su invitado el alcalde de San Salvador Ernesto Mason en vivo desde Washington abordando temas estratégicos sobre esas alianzas que están desarrollándose entre la ciudad de San Salvador y Washington D.C. pues bien continuamos con más de Hechos AM en esta oportunidad les comentamos que la adquisición de vehículos usados en nuestro país cada día toma más fuerza pues se ha convertido en una buena opción para quienes desean tener su primer automotor por eso hoy en la sección de negocios hechos Jennifer Flores nos presenta la diversidad de carros que ofrece Excel usados los planes de pago y las ventajas de compra veamos laboratorios PAE presenta Hola que tal muy buenos días bienvenidos a negocios hechos este día lo dedicaremos a la adquisición de vehículos usados en nuestro país hay una empresa que trabaja y los distribuye hablamos de Excel usados conozcamos más de ellos a continuación Excel usados cuenta con una amplia gama de vehículos usados de agencia aquí encontrará la marca y el modelo acorde a sus necesidades de compra y si nos preguntamos de dónde provienen estos automóviles pues la respuesta es clara todo surgió por la necesidad de los clientes de Excel Automotriz para renovar sus vehículos es ahí donde la distribuidora comienza a generar un nuevo negocio ahí nace la necesidad obviamente de que nosotros podamos tomarle el vehículo usado al cliente y nosotros obviamente ese servicio se lo damos hay un proceso legal para poder realizarlo nosotros prácticamente les damos esa garantía a nuestros clientes que ellos tienen que saber que de idea usados para ellos es un vehículo de agencia Excel Usados trabaja con bancos cooperativas y la empresa Autofácil la cual nació por la necesidad de financiamiento de los clientes pues facilita los créditos exclusivamente para la compra de vehículos Autofácil solo presta dinero para nuestros clientes que van a comprar un vehículo ya sea usado o nuevo nuestros clientes algunos no tienen la facilidad o liquidez para venir a comprar un vehículo de contado entonces la habilidad del vendedor lo que hace es empezar a hacerle una pequeña entrevista y decirle cuánto gana dónde usted vive esto les ha permitido mejorar las ventas así lo asegura el gerente de accesorios usados de Excel quien afirmó además que a través de este modelo de negocios varios salvadoreños han puesto en marcha sus emprendimientos Uber nos busca a nosotros exageradamente este cliente que le menciono ya tiene 5 vehículos de Uber solo de él que ya los puso a trabajar entonces nosotros nos sentimos sumamente contentos porque a la población le ayudamos para que pueda crecer esta fue una persona que quedó desempleada y en efecto hicimos un recorrido por el lote y comprobamos como algunos de sus clientes mantienen la confianza en Excel usados y hoy se han convertido en los generadores de sus propios ingresos compro carros desde el 95 hasta la fecha he comprado más de 600 unidades y todos me han salido buenos en Excelote se distribuyen vehículos de las marcas Chevrolet BMW Toyota Didea Auto Kia entre otros los precios varían de acuerdo al modelo del cliente esta por ejemplo es una Toyota Prado que es una de las más buscadas por nuestros clientes específicamente mantiene una estabilidad esta camioneta tiene mucho funcionamiento porque les da comodidad es de tres filas de asientos es full cuero manejamos 130 vehículos de los cuales estos vehículos son de todas las marcas tenemos rangos como de vehículos de 3 mil dólares de 4 mil dólares de 5 mil hasta llegar a la gama más alta que oscilan arriba de los 18 mil dólares 20 mil dólares a todos los vehículos se les da mantenimiento adecuado y desde aquí se han vendido cientos de automotores gracias a las ofertas de financiamiento y algunas ferias que realiza Excel la última que desarrollaron dejó muy buenos resultados en el centro comercial La Gran Villa nos fuimos como feria y en ese centro comercial exhibimos 6 unidades que son de alta gama para nosotros que es la BMW y gracias a Dios se vendieron las 6 unidades Excel Usados cuenta con un respaldo de más de 99 años de Excel Automotriz distribuidora que se ha convertido en el mayor consorcio de la industria de la región con imágenes de Roberto Martínez Jennifer Flores para Negocios Hechos Ahora conozcamos los requisitos para aplicar a un crédito tal como lo señalamos en la nota anterior y es que si usted es asalariado es decir recibe un pago mensual de una empresa o institución debe presentar una constancia de salario la última declaración de la renta estado de cuenta AFP fotocopia de DUI y NIT y un año mínimo de estabilidad laboral y por último un recibo de agua o energía eléctrica si se trata de una persona independiente no formal los requisitos son fotocopia de DUI y NIT recibo de agua o energía eléctrica y se realizará una visita de campo a su residencia y lugar de trabajo Ahora conozcamos los requisitos para una persona independiente formal veamos a continuación debe presentar las últimas seis declaraciones del IVA la última declaración de la renta así como también fotocopia de DUI y NIT y un recibo de energía eléctrica para los tres casos los encargados de esta empresa por supuesto van a calcular su cuota y le brindarán todo tipo de detalles o información que usted requiera Estamos de regreso con más información muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12 Claro Lorena vamos ahora a enlazarnos con nuestros equipos arrancamos con Iliana Leiva vamos con tu señal Iliana ya nos habías mostrado muy temprano los próceres nos habías mostrado también la Alameda Manuel Enrique Araujo ahora nos vas a dar un reporte desde la Panamericana tengo entendido adelante tenemos entendido que así es Iliana Leiva con tu señal adelante las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presenta efectivamente vamos a mostrarles cómo se encuentra el tráfico desde la carretera Panamericana aquí estamos observando para quienes vienen desde la zona del Boulevard Los Próceres o también para quienes han incorporado desde la Alameda Manuel Enrique Araujo y es un panorama bastante despejado para quienes están buscando la zona de Santa Tecla o cualquier punto de la zona occidental del país no hay complicaciones vemos que están avanzando sin ningún inconveniente así que muy buena hora si usted va a circular por este punto porque no se va a encontrar con tráfico para quienes están incorporándose hacia la zona de Santa Elena vemos que el panorama igual está bastante fluido vemos que todos avanzan sin complicaciones así que este es parte del panorama que se está desarrollando a esta hora y aquí vemos a muchas personas también quienes ya transitan en este sector aquí vemos que muchas personas acá tienen a bien utilizar la pasarela como en otros casos hemos dicho que en otros no se ha utilizado pero acá vemos que ellos sí la están utilizando precisamente para evitar que pueda registrarse alguna tragedia sabemos que las autoridades han dicho que se han registrado muchos casos de atropellamiento y precisamente es lo que se busca evitar así que con esas imágenes yo regreso con ustedes la señal buen día se mira muy bien se mira fluido así que gracias Ileana estamos pendientes de más reportes tuyos a medida avancemos en la edición todos los días tenemos algo que nos motiva nos motiva a dar un buen servicio nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas para tu carro DLC es la mejor gasolina gasolineras DLC juntos llegamos más lejos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presentó zona 7 de la mañana con 29 minutos nos enlazamos con Gerardo Borja que se ha trasladado hacia la Plaza México y nos comenta el panorama del tráfico vehicular en ese punto te escuchamos Gerardo adelante gracias claro información del tráfico vehicular específicamente me encuentro los contornos de la Plaza México las imágenes en pantalla los vehículos que vienen del sector de la Alameda Juan Pablo II transitando sobre la 33 avenida Norte de igual forma quienes se dirigen hacia ese sector pueden ver como ya hay una fuerte carga vehicular en esta zona los vehículos que buscan incorporarse en este momento hacia el sector del Boulevard Tutunichapa los conductores que están en pantalla vamos a girar un poco más la cámara para mostrar también el carril que viene del sector de la 33 que viene exactamente de la calle Gabriel Amistral y transitan en este sector buscando la calle Los Isimiles buscan de igual forma llegar al Boulevard Tutunichapa o hacia la Alameda Juan Pablo II y vamos a girar totalmente para mostrar ya los dos carriles del Boulevard Tutunichapa carril de ascenso quienes vienen de la 25 quienes vienen del sector de los juzgados y buscan llegar a los centros comerciales de igual forma el carril de ascenso donde se puede ver que ya hay varios vehículos detenidos a la espera de que el semáforo les dé la luz verde para continuar con su marcha así que esta es parte de la información del tráfico vehicular a esta hora con este informe y estas imágenes desde el Boulevard Tutunichapa regreso con ustedes Muchas gracias Gerardo por este reporte del tráfico nos queda bastante claro cómo se encuentra este panorama en este punto específico de San Salvador Si, tenemos ahora un panorama que comienza a mostrarse diferente a lo que habíamos visto en las primeras horas más complicado el tráfico más vehículos ya lo veíamos con Liliana lo vemos ahora con Gerardo Lorena pero tenemos más con nuestros equipos afuera ¿no? Así es Mientras tanto antes de enlazarnos con otro de nuestros equipos les comentamos que el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional de Arena y actual miembro de la Comisión Política del Partido Jorge Velado habló sobre las expectativas previo a las elecciones internas que realizará el partido el próximo domingo Velado acepta que se han cometido errores pero asegura que ahora Arena logrará los cambios necesarios para poder alcanzar el apoyo de los salvadoreños se han cometido errores claro que se han cometido errores han habido personas que no se han comportado bien sí pero esas personas están perseguidas por la justicia algunos de ellos están presos algunos de ellos los expulsamos del partido o sea que hemos comenzado un proceso importante ya desde hace algunos años tenemos que acercarnos a la gente y tenemos realmente que hacer sentir al salvadoreño que lo que a nosotros nos interesa como partido es su bienestar el invitar a todas aquellas personas que están inscritas en el padrón electoral del partido que se acerquen y que el domingo vayan a los centros de votación a ejercer su voto y a escoger la planilla que ellos consideren que es que es la mejor para en estos momentos manejar el partido y en más hechos diputados de la comisión de economía recibieron a la ministra del ramo luisa hayen para hablar de cómo avanza la implementación de la firma electrónica que se implementará en el país en el primer semestre de 2020 los parlamentarios aplaudieron los avances que realiza el gobierno en este tema en distintas oportunidades en distintos foros la importancia de tener un proyecto como este así que estamos escuchándoles y estamos avanzando en este proyecto que esperamos no solo beneficie a empresarios grandes ni medianos sino que los beneficios de esta iniciativa se traduzcan también en beneficios para las empresas pequeñas en otras noticias también comentamos que la fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social realizó la juramentación de la junta directiva un proceso que realizan cada dos años además se entregó el reconocimiento de miembro honorario 2019 a María Eugenia Brizuela de Ávila a quien consideran ha promovido el diálogo y el progreso del salvador este es el máximo reconocimiento otorgado por FUSADES el cual reconocemos el liderazgo salvadoreño y en este caso el liderazgo de una mujer salvadoreña que ha tenido una larga trayectoria por servir a favor del país y por eso estamos celebrando estamos celebrando que tenemos salvadoreños de alto calibre de nivel internacional con la capacidad de aportar mis primeras palabras son de una profunda gratitud para Miguel Ángel por proponer para esta honrosa nominación y por los finos conceptos vertidos hacia mi persona en su cálido y fraterno mensaje así como los miembros de la junta directiva y su comité de gobernanza por reconocer en mí los suficientes méritos para honrarme con el título de miembro honorario de esta dimensión y el juzgado de vigilancia penitenciaria ya conoce los expedientes médicos del ex secretario de comunicaciones Julio Rank su defensa espera que se le otorgue la libertad condicional el abogado del ex secretario de comunicaciones de casa presidencial Julio Rank insiste en que su defendido debe pasar el resto de su condena en libertad Lisandro Quintanilla con pruebas en mano habló acerca de los padecimientos de Rank condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero en el quinquenio de Elías Antonio Saca luego de pasar hospitalizado desde enero en diferentes centros asistenciales incluyendo el médico quirúrgico y el policlínico del seguro social ubicado en la carretera a planes de renderos la salud del ex funcionario fue certificada por doctores de medicina legal y de lo hospital Rosales por esas patologías llegamos a la opinión de que son crónicas consideramos que es un paciente que presenta alto riesgo cardiovascular con gran probabilidad de padecer nuevos eventos cardíacos cerebrales renales metabólicos pulmonares e infecciosos que podría poner en riesgo su vida y esto implica un tratamiento permanente y rehabilitación física porque aún tienen las secuelas del accidente cerebrovascular que no es otra cosa más que un derrame cerebral el 16 de agosto presentaron esas pruebas ante el juzgado de vigilancia penitenciaria quintanilla le responde a quienes critican la estrategia de la defensa mucho morbo en esto hay gente que no lo sabe cree que el abogado se inventó este procedimiento para que es una picardía que es una estrategia una tinteriada más de los que están acostumbrados a achacarnos no se descarta una visita del juez para verificar el estado de salud de rank tendría que ocurrir antes que se convoque a una audiencia de revisión de pena aproximadamente dentro de un mes una resolución con toda esta información si le concede o no le concede la libertad condicional anticipada eso es lo que esperamos el viernes antes del viernes se armó muchos comentarios negativos yo vi en las redes sociales algunos comentarios negativos yo entiendo la gente tiene derecho a expresarse pero creo que deberían de informarse mejor el expediente es público cualquiera lo puede llegar a ver pero durante esa audiencia que pedirá Lisandro Quintanilla pese a la oposición fiscal en este caso juicio nosotros estamos proponiendo que sea llevado a la casa y que ahí tenga asistencia médica ya no del sistema nacional sino que de sus médicos verdad particulares a cargo y costo de la familia todavía no hay una fecha para la audiencia donde se conozca si rank cumplirá la pena en su casa fiscalía sigue firme y sostiene que se puede valer por sí mismo él continúa hospitalizado con imágenes de Ricardo Tobar Inmar Batres Noticiero Hechos Bueno vamos a hacer una pausa comercial pero le invitamos a que se quede con nosotros porque enseguida regresamos con más de Noticiero Hechos con nosotros en nuestro tema del día vamos a explorar cuáles son las condiciones en que son atendidos en el sistema público de salud la población adulta mayor y qué nos espera como país en cuatro décadas cuando este segmento sea mayoría en la pirámide poblacional a pesar que la constitución reconoce a la persona humana como el origen y el fin de las actividades del estado y una ley especial que protege a las personas de la tercera edad sólo para tocar el tema de la salud no hay un cumplimiento satisfactorio en la atención de este segmento de la población que se estima en más de 700 mil personas porque el adulto mayor ya no entra en la etapa de la productividad para la sociedad entonces llega a ser excluido discriminado invisibilizado ¿verdad? y con la misma pasa en su calidad de vida sí que mala mala sensión y que no haya como usted dice que no hay médicos buenos médicos porque la tienda sería bueno que nos entiendan bien para adultos mayores hay debe de haber también se vuelve también oneroso al tener que llevar los exámenes de laboratorio consulta médica consulta del neurólogo consulta con un nutricionista entonces eso implica un gasto también y es que la aspiración es ser bien atendidos integralmente en el sistema de salud pública a todo nivel creería yo que ni en el primero ni el segundo ni el tercer nivel los adultos mayores logran tener la atención como debe de ser ¿por qué? porque si hablamos de las responsabilidades del estado el estado debería de tener una cobertura al 100% pero sin embargo no se logra tener una cobertura al 100% me imagino que por el tema de recursos en atender a esta población que a la fecha está completamente desprotegida es decir se improvisa llega el adulto mayor al hospital pero no hay una especialidad para ellos o lo termina atendiendo alguien un enfermero particular o su familia en el más claro de los ejemplos no contamos con centros especializados hay centros para tratar a pacientes que solamente están envejeciendo y este paciente no solo está envejeciendo no solo tiene enfermedades concomitantes sino que también tiene pérdida de memoria si en la actualidad la situación es crítica en la atención a los adultos mayores en cuatro décadas si no se toman las previsiones adecuadas desde hoy las cosas se complicarán aún más cuando los actuales jóvenes y adultos lleguen a la fase de la vejez que según la tendencia demográfica será mayoría en la pirámide poblacional el país está preparado para 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 las demandas que eso significa y no solo demandas en términos de protección social o en términos de salud sino también para las demandas en oportunidades que al adulto mayor también se le puede se le puede brindar verdaderamente el país no está preparado para responderle a la población faltaría todo diría yo porque si no tenemos la cantidad de geriatras suficiente y tampoco se está preparando al personal de salud o al personal que tenga que ver con atención a la persona adulta mayor en los temas que corresponde ante la demanda que se avecina el diputado Velázquez Parker ha propuesto incentivar al sector privado que invierta en formación de recursos humanos equipamiento e infraestructura de hospitales o centros de atención al adulto mayor con la exoneración del pago de impuestos sobre la renta por 30 años esta es una visión ya de mediano y largo plazo tomando en cuenta que la población salvadoreña va a empezar a envejecer y no cuenta con una infraestructura con personal especializado con enfermería especializada la revisión a las reformas a la ley integral de atención al adulto mayor ha sido agendada para enero del próximo año en la comisión legislativa respectiva con imágenes de Everábaros un reporte de Luis Alberto López bueno si es un tema en el que merece la pena que reflexionemos en la condición de los adultos mayores la atención que se les está dando y bueno que va a pasar de aquí a algunos años cuál es la proyección que tenemos cuál es la visión a corto mediano y largo plazo en cuanto a este tema bueno sería interesante saber también bueno estábamos escuchando el reporte de nuestro compañero Luis Alberto López él decía en 40 años la mayoría de la población salvadoreña serán adultos mayores y si bien es cierto podemos decir bueno falta mucho para que pase 40 años importante también qué políticas el Estado estaría tomando en cuenta para poder solventar estos problemas de atención de salud de seguridad social del tema también de las pensiones que son deudas pendientes que sabemos que sí son puntos que están por ahí pero que falta pues abordar de manera frontal porque si no estaríamos enfrentando algo muy difícil seguramente que va a poner en entredicho a la mayoría de población y con muchos problemas también si vale la pena preguntarse qué está haciendo uno también para prepararse para llegar a esa edad verdad porque la fuerza productiva no es la misma siempre y el tema de como vos decías que uno ve 40 años 20 años muy lejos pero está tan cerca y vale la pena siempre si usted anda rondando ahí sus 40 años póngase a pensar ya solo le quedan tal vez 20 25 y en ese tiempo que se pasa rapidísimo también hay que asegurar el resto de vida porque ahora con la medicina y demás uno puede llegar a 70 75 80 y qué va a hacer cuando ya no se encuentre en edad productiva verdad así que es cierto el estado tiene una parte responsable importante pero mucho también depende de cómo uno se prepare en cuanto al tema del ahorro que pueda hacer y lo que pueda tener de servicios para garantizar una vejez digno que por lo general no tenemos esta cultura de preparación verdad para el futuro muchas veces no nos preparamos y pues ahí tenemos las consecuencias así que bueno es parte de lo que presentamos esta mañana para el tema del día como siempre le dejamos la invitación para que usted también nos deje sus comentarios a través de las redes sociales para que tu dinero te abunde puedes comenzar llevando un control de tus gastos integran hacemos banca con valores presentó bueno hacemos una breve pausa comercial enseguida regresamos con más noticias aquí en Hechos AM son las 8 de la mañana con 20 minutos y hay información en desarrollo nos estamos enlazando con Ingmar Batres adelante Ingmar Buenos días compañeros son imágenes en vivo desde la fiscalía la sultana el presidente de la administración nacional de productos y alcantarillados Frédéric Benítez está presentando avisos ante la fiscalía precisamente por tres casos de irregularidades detectadas a través de auditorías que se hicieron en la autónoma en esta administración pero cuáles son esos avisos que está presentando este miércoles el titular de Anda bueno explicaba él ya hace algunas horas que estos casos pues fue de una negociación extrajudicial que se hizo como parte de una demanda contra la institución en un segundo está relacionado con la apropiación de bienes de la institución es decir que se utilizaron pozos, tanques líneas y también hay en este caso hay personas involucradas personas naturales y empresas desde hace 7 u 8 años se venía dando esa situación de acuerdo a Frédéric Benítez también hay un tercer caso que se está reportando ante el Ministerio Público corresponde a pagos indebidos que se hicieron a una empresa por trabajos que nunca se llevaron a cabo bien eso está haciendo Frédéric Benítez el presidente de Anda acá en Fiscalía la Sultana presentando sus tres avisos para que el Ministerio Público pues tome cartas en el asunto e investigue estas irregularidades en administraciones anteriores luego de presentar estos avisos él dará una conferencia para la prensa para dar más detalles acerca de esta situación recordemos que en diferentes instituciones del Estado prácticamente todas se han realizado auditorías para detectar irregularidades estas serían las primeras que estarían presentando el gobierno para que Fiscalía General pues investigue una de las grandes interrogantes es si también pedirá que se investigue al ex presidente de Anda Marco Portín porque ya varias organizaciones incluso han señalado de irregularidades de supuestas irregularidades en su administración así que le estaremos dando seguimiento y dentro de algunos minutos cuando ya la Fiscalía le tome todos los datos tiene que presentar los documentos tiene que darlos por recibido tiene también que presentar un documento único de identidad y Fiscalía pues los toma y los procesa a la unidad correspondiente para que sea iniciada la investigación reiteramos son tres casos que Frédéric Benítez está presentando hoy ante Fiscalía General de la República están relacionados con la apropiación de bienes de la institución negociación extrajudicial esto se hizo como parte de una demanda en contra de la autónoma y también el tercer caso que se está reportando es de pagos indebidos que se hicieron a una empresa por trabajos que nunca se realizaron de cuántos estos montos quiénes son nuestras empresas también cuál es esa demanda y en qué lugares se apropiaron de esos bienes y recursos de la institución pues son las interrogantes que Frédéric Benítez estará respondiendo dentro de algunos minutos cuando finalice acá esta presentación compañeros no sé si tienen alguna pregunta en el estudio Inmar pues llama mucho la atención este es el primer paso y hay que decirlo así que da una institución está llevando un aviso a la Fiscalía que es la entidad encargada de iniciar con este proceso de investigación pero habría que ver y bueno supongo que lo vamos a conocer ya en unos minutos a partir de esa conferencia de prensa como tú decías que estará dando el titular de esta cartera de estado y de esta institución perdón que estará diciendo si esta situación si estas tres estos tres avisos que está interponiendo ante la Fiscalía General de la República están afectando el servicio en este momento porque hay que decir que anda es una de las instituciones más denunciadas a nivel nacional si anda por supuesto que tiene varias denuncias en cuanto al servicio que presta recordemos que también se está trabajando en la planta Las Pavas por cierto ayer nuestro compañero José Delgado llegó al lugar allá en Ciudad Merriot que se estaban cambiando tuberías anda si bien es cierto tiene esas denuncias pues también trata de atenderlas preguntaremos también al presidente de la autónoma cómo se encuentra financieramente porque ya otras instituciones como el Ministerio de Trabajo había dicho que se encuentran en bancarrota así que habría que ver cómo se encuentra anda si necesita un refuerzo presupuestario y a qué ritmo están atendiendo esas denuncias de la población salvadoreña que precisamente pues se queja de la falta de agua en sus colonias en sus comunidades y también de que cobros indebidos no en los recibos bien así que estaremos esperando que el presidente de la Administración Nacional de Productos y Alcantarillados Frédric Benítez pues responda esas y otras interrogantes de los medios de comunicación que nos encontramos en la sede fiscal de la Sultana en Antiguo Cuscatlán compañeros muchas gracias a Igmar Batres vamos a estar muy atentos entonces de estas declaraciones de manera oficial que esté desarrollando el presidente de esta autónoma y mientras tanto vamos a continuar con más información era la señal de nuestro compañero Igmar Batres en vivo bien vamos a continuar con más un informe que se hace en relación a este tema también con el tema del dengue que está en aumento en la región no solamente en Centroamérica sino también en Latinoamérica según la Organización Mundial para la Salud se han incrementado los casos y también las cifras de personas que han fallecido a raíz de esta enfermedad así que habría que tener esa atención entonces sí el tema preocupante más allá del avance de la enfermedad es que estamos viendo una clara violación a derechos a personas a ciudadanos que sólo por tener una idea política diferente se les está negando la atención y la salud exacto bueno así concluimos esta emisión de noticias gracias por habernos acompañado hasta pronto gracias